Buenos días, señoras diputadas, señores diputados, buenos días, señora secretaria. Señora secretaria, ¿tenemos quórum para celebrar la sesión? Buenos días, sí, hay quórum, señor presidente. Antes de iniciar la misma, ¿algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para justificar ausencias? Señor Guerrero, ¿tiene usted la palabra? Buenos días, presidente. Justificar la ausencia de nuestra compañera Jana Ahmed por motivos profesionales. Muchas gracias, señor Guerrero. En consecuencia, iniciamos la sesión de control correspondiente al mes de mayo, de acuerdo con los puntos contenidos en el orden del día. El primero de ellos… Sí, sí. ¿Tiene usted la palabra, señor Ramírez? Sí, justificar la ausencia de la señora Chendiramani por motivos personales. Muchas gracias, señor Ramírez. Pues, como decía, primer punto, dar cuenta de los decretos correspondientes al mes de abril y el segundo punto ya es el inicio de las interpelaciones. La primera de ellas está presentada por el grupo Vox y hace referencia a cuestiones relativas concernientes a los apagones que se producen en nuestra ciudad. Tiene la palabra el señor Ruiz. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Los residentes de la parriada del Extrarradio de Ceuta sufren continuamente cortes en el suministro eléctrico, dejando a las viviendas sin luz a veces durante horas. El 99% de los apagones afecta siempre al campo exterior. El último apagón, el pasado 20 de abril, afectó desde Varela hasta el Tarajal, dejando sin funcionalidad a los comercios de la zona, alterando la rutina diaria de todos los vecinos afectados que pagan su factura de la luz de manera rigurosa. En febrero de 2021, en sesión plenaria de la Asamblea, este grupo parlamentario trajo una propuesta relativa a identificar todos los enganches ilegales a las redes de luz y agua de la ciudad. En abril de este año, y tras el debate sobre el estado de la ciudad, se publicaba que la ciudad requería por escrito a Red Eléctrica de España, Endesa y a la empresa de alumbrado, para que a la mayor brevedad posible aclaren el problema de los apagones. Es por ello que el grupo parlamentario Vox interpela al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente. ¿Tienen contestación del requerimiento? ¿Por qué se producen los apagones con tanta frecuencia en las mismas zonas de la ciudad? ¿Se han identificado patrones o tendencias en los lugares donde ocurren los apagones? ¿Qué acciones están tomando Red Eléctrica de España, Endesa y la empresa de alumbrado para abordar esta situación? ¿Se han realizado inspecciones o investigaciones para identificar posibles fallos en la infraestructura eléctrica? ¿Cómo afectan los enganches ilegales a la calidad del suministro eléctrico de la ciudad? ¿Qué medidas se han tomado para identificar y eliminar estos enganches ilegales? ¿Cuál es el estado actual del proyecto de interconexión eléctrica submarina entre Ceuta y la península? ¿Cómo se espera que esta interconexión resuelva los problemas de suministro eléctrico en la ciudad? ¿Cuándo se espera que se complete este proyecto y cuáles serán sus beneficios? Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, gracias, presidente. Bien, en relación a la interpelación, señor Ruiz, le voy a ir contestando a diferentes cuestiones que plantea en este caso en relación sobre los apagones que se han ido produciendo, sobre todo en este primer trimestre de 2024, que sí se produjeron de manera continua. Como ya dije, no sé si fue en un pleno anterior o en una comparecencia ante los medios, desde el área se ha solicitado no solamente cuando se abre expediente informativo e información sobre los acontecimientos, sobre los apagones, por así decirse, a Endesa y a la empresa distribuidora, que también es la misma, sino que también se iba a requerir informe a Red Eléctrica, como organismo regulador de toda la energía. Decirle que con fecha 2 de mayo expresamente también se requirió, por parte de la consejería y un escrito que dirigí yo a las mismas, explicándole que informarán no solamente sobre el último apagón producido, sino sobre las diferentes incidencias que se produjeron desde el mes de enero de 2024. Es escrito, fue con fecha 2 de mayo, como digo, y se le daba un plazo de 15 días al objeto que se puedan informar de todos estos incidentes. Se ha recibido contestación el día 14 de mayo de Red Eléctrica España y de la empresa de alumbrado y el día 15 de mayo de la central de generación, que es Endesa. Por dentro, un poco más en detalle, Red Eléctrica aporta cinco incidencias en 2024, todas ellas provocadas por la central de generación. El motivo, ya se ha explicado en ocasiones, es por desconexión de los grupos, es decir, por un fallo en los grupos de conexión. En los días 30 de enero, 14 de abril, 20 de abril, 21 de abril y 24 de abril, que son las que fueron más continuas. En varios informes también nos concluyen que Ceuta tiene la peculiaridad a día de hoy de que está considerada como una isla energética, es decir, está dependiente únicamente de grupos, como digo, estos grupos de generación de energía, y esto hace en muchas ocasiones que estos grupos sufran o tengan errores y fallen, que son los supuestos en los que se han producido. En el caso de la empresa de alumbrado, en este caso hace referencia a otras incidencias que también se produjeron durante estos meses, no supusieron grandes apagones, pero se hace una relación de algunas producidas en algunas líneas distribuidoras. En definitiva, la conclusión a la que llegan con los tres informes es que se han producido, habría consecuencias principalmente por el sistema de electricidad que tiene la ciudad, por estar separada, en este caso, de la península, puesto que la conexión únicamente, toda la energía que se produce en la ciudad está realizada a través de generadores y los generadores, debido a sus circunstancias, pues suelen cometer error y suelen fallar. Aquí lo que sí valoran rápidamente es la inminente actuación por parte de todos los operadores para solucionar el problema. ¿Qué es lo que se ha llegado a la conclusión de estas últimas…, a través de estos escritos y estas últimas incidencias? Pues bueno, lo que nos ha elaborado ha sido una propuesta, una propuesta en la modificación, lo denomina, aquí voy a ser un poco más técnico, del plan de deslastre del sistema eléctrico CEUTI, en la que tiene contemplado una rotación de las diferentes líneas a deslastrar, es decir, cuando se produce el problema, para poder solucionar, tienen que soltar varias líneas, más o menos, y lo que hace es que se van apagando algunas zonas de la ciudad. El plan de rotación, tal y como lo tienen ellos aprobado, es como el que está al mismo determinado y por eso se suele producir, cuando hay este problema, en casi los mismos sitios estos apagones, lo que van a hacernos es una modificación de ese plan de deslastre para que, si se produjera, en el caso que hubiera cualquier tipo de incidencia, pues entonces que no afectara siempre, por así decirse, a la misma zona de la ciudad, sino si hay el problema porque se podría repartir de alguna manera. Ha dado cuenta de que este término de deslastre es inevitable cuando hay cualquier fallo para mantener el equilibrio de todo el sistema y que no tengamos un apagón generalizado en toda la ciudad. La propuesta que nos han preparado ya está pendiente únicamente de aprobación por parte del ministerio, que es al final también competente en aprobar este cambio en el sistema por si se comete un error de cómo actuar. Y, en cuanto a la…, como he dicho, seguimos con las preguntas que se han realizado. También pregunta sobre si es consecuencia de los enganches ilegales. Nos dicen que no, consecuencia no son los enganches ilegales. Eso no tiene por qué sufrir efectos en la calidad del sistema. No obstante, es un problema, en este caso, de la propia distribuidora, que es la que está afectada porque aquí se produce un robo en el suministro. Y los incidentes, en principio, no son motivados por esta situación. Muchas veces ha sido por sobrecargas que se producen en el sistema, desequilibrios en la fase de la redistribución. Y, en algunos casos, se ha sido grabado por la simultaneidad de demanda de energía en una zona concreta que hace que el generador, en este caso, cometa errores y falles. En cuanto a las dos cuestiones finales que se refieren en cuanto al proyecto de interconexión, bueno, esto es importante destacar que, bueno, el proyecto prácticamente ya está en fase de iniciarse. Se prevé que creo que durante el próximo mes ya comience todo lo que es toda la obra, puesto que ya tiene todos los permisos el proyecto de interconexión eléctrica submarina entre Ceuta y la península. Y este proyecto sí es de destacar, sí va a suponer un verdadero cordón umbilical que se iba a marcar un antes y un después en el sistema eléctrico de Ceuta. Con este enlace lo que ocurre es que la ciudad pasará a integrarse en el sistema eléctrico peninsular, así podemos alcanzar las mismas cotas tanto de seguridad y calidad del suministro que en el resto del país. Y este nuevo enlace lo que va a hacer es dotar a Ceuta de una capacidad eléctrica suficiente para dar respuesta a las crecientes demandas que se puedan producir de energía sin necesidad de tener que instalar nuevos parques de generación de energía eléctrica, que es lo que a día de hoy genera los numerosos problemas que tenemos muchas veces cuando falla un generador. Este enlace eléctrico entre la península y Ceuta también va a permitir que la demanda ceutí se cubra en un 87% con energía de fuentes libres de emisiones. A día de hoy el 100% de la demanda ceutí se cubre con energía de origen fósil. Y esta puesta en servicio permitirá también reducir la energía no suministrada tras incidentes en más de un 75% respecto a los valores actuales. Esta reducción se va a deber principalmente a que el nuevo enlace suplirá desde la península el parque de generación térmica que actualmente cubre la demanda de la ciudad. De ahí que también estos problemas que tenemos que vienen motivados a más, tal y como nos han trasladado las tres entidades, por así decirse, responsables del sistema, los problemas que tenemos casi en el 100% de los casos vienen motivados a fallos que se producen en los generadores y trasladan que son, por eso mismo, porque son generadores de energía que ya prácticamente no se están utilizando porque todo está interconectado. Esperemos también, como así trasladan, que con el enlace eléctrico entre la península y la ciudad este problema pues prácticamente quede minimizado. Bueno, en cuanto a que se espera de que se complete este proyecto y cuáles son sus beneficios, como digo, parece ser que ya durante este mes van a comenzarse las actuaciones. Si tienen todos los permisos ya, parece ser que están ya prácticamente concedidos. Y en cuanto a los beneficios, lo que he trasladado en mis últimas dos intervenciones. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señor Ruiz, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, estos generadores tengo entendido que llevan muchísimo tiempo instalados, yo creo que antes de la democracia. creo que es un problema de largo, con muchos apagones, no solo este año, sino hace muchos años. Creo que se deberían haber tomado medidas, porque usted dice que empieza, me ha comentado que dice que empiezan las obras este mes o el mes que viene, pero ¿cuánto se supone que van a tardar las obras? Eso no me lo ha dicho. Sería interesante, porque bueno, ya que tenemos estos generadores de hace tanto tiempo, no hay otra solución, salvo el cable eléctrico. Tenemos bastante interés en saber cuándo podrían terminar estas obras. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, dos aclaraciones a sus cuestiones. A ver, los generadores eléctricos, los generadores, perdón, de energía se van renovando de manera continua. Es decir, cuando la ciudad acaba teniendo mayor demanda de energía, esos generadores se van cambiando por otros. El problema es que, como digo, es un sistema que, bueno, que tiene bastante, muchas veces fallos, ¿no?, e incidencia en lo que se produce estos apagones parciales en la ciudad. Y en cuanto al proyecto, la duración más o menos estimada, la que en ese momento son aproximadamente un par de años, todo el proyecto, un proyecto que va a hacer una actuación en tres puntos concretos de la ciudad. Tanto en la zona del puerto se hace ya una primera actuación que es para su estación, que se instala allí. Otra segunda actuación que se hace en la zona de las planas de Juan XXIII, lo más cercano a la zona de playa, para la conexión, lo que es del cable submarino que se instala por la Bahía Sur, para finalmente estar conectado con la península. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista. Y hace referencia a la solicitud de explicaciones acerca de la situación en la que se encuentra el patrimonio inmobiliario de la ciudad. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. La ciudad autónoma de Ceuta dispone de alrededor de un millar de bienes inmuebles en propiedad o sobre los que ostenta algún derecho. Así, se puede comprobar en el portal de la transparencia, son exactamente 1.115 propiedades de todo tipo, que tan solo se enumeran sin detallar su situación actual, en el caso de los que pueden ser habilitados para uso público. Y eso es lo que nos gustaría conocer, su situación actual, pues creemos que se podría sacar un mayor rédito a ese millar de inmuebles, en muchos casos locales vacíos o mal utilizados, a los que se les puede dar un uso de utilidad para los ciudadanos. Y es que a lo largo de estos años son muchas las ocasiones en las que nos encontramos con asociaciones y entidades que en muchos casos realizan una labor indispensable y que reclaman un local para llevar a cabo su trabajo o un local más grande ante el aumento de usuarios y actividades. Pero, pese a todo, la respuesta a esta u otra asociación o entidad que busque la ayuda de la ciudad siempre es la misma, imposible. No hay locales disponibles, pero el caso es que son más de un millar las propiedades que la ciudad ostenta y sobre los que tiene algún derecho. Por ello, desde el Grupo Socialista, instamos al Gobierno a detallar en las medidas de lo posible la situación actual de ese millar de bienes inmuebles que son propiedad de los ceutíes y a replantearse su uso para sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, a ver, efectivamente, siguiendo su interpelación en el portal de transporte, me parece, lógicamente, una relación de lo que es todo el inventario de la ciudad y me gustaría hacer alguna serie de aclaraciones al objeto de explicar cómo funciona. Es decir, el inventario de la ciudad tiene su regulación específica, viene recogida una normativa con una serie de especificaciones muy concretas y, en este sentido, desde el área de patrimonio de la ciudad, que es la responsabilidad del mismo, tiene registrado, identificado, como de otra manera, individualmente, con una fucha técnica individual, todos los bienes inmuebles de la ciudad. Es decir, los 1.100, aproximadamente 1.100 inmuebles que tiene la ciudad no son solamente locales, obviamente. Aquí hablamos tanto del suelo, tipos de suelo, edificios, prácticamente, calles, jardines. Es decir, eso es lo que recoge todo el inventariado de la ciudad. Estas fichas técnicas individuales están hechas una a una de cada una de esas propiedades. Como digo, se encuentran en el área de patrimonio y cualquier persona que esté interesada, así como, en este caso, el grupo socialista, puede solicitar cualquier información individual de cada una de estos inmuebles. Concretamente, estas fichas recogen expresamente desde el nombre, su naturaleza, la situación, las superficies. En caso de edificios, pues las características, construcción, su anchura, si el bien es dominio público patrimonial, el destino, si hay derechos reales y personales, la parte financiera, la fecha de adquisición, cuánto costó, el valor de venta, las rentas que pueda generar. Es decir, toda esa información de manera individualizada y con un detalle muy concreto se recoge, como digo, dentro de él todo el inventariado de la ciudad. Por ello, para conocer cualquier, realmente, cualquier información detallada de cualquier bien inmueble que esté en el patrimonio de la ciudad, solamente tienen que hacer la consulta en el citado área y así se le facilitará. Es más, la ciudad continuamente, cada vez que realizamos cualquier, como dato anecdótico, cualquier actuación, ya sea de cualquier obra o cualquier actuación que vaya sobre un bien inmueble, tenemos que incorporar a ese expediente que después se publica para licitación y demás de lo que se llama el informe de disponibilidad, que lo que hace básicamente es decirnos que es de la ciudad a través, como digo, de estas fichas de inventario y en muchas ocasiones incluso con el informe técnico, jurídico, cuando así lo requiera por el tipo de bien. Es cierto también que en relación a los locales propietarios de la ciudad se hizo una labor muy importante de inspección, es más, estamos ahora en una fase donde estamos recuperando numerosos locales, en muchos casos, vía judicial, es más, esta última semana ha habido dos locales concretamente que han recuperado la ciudad vía judicial y también estamos trabajando aquí en un doble objetivo sobre el inventario. El primero de ellos y muy importante es una actualización integral de todo el inventario y conforme a lo que así establece también el propio plan general de ordenación urbana, puesto que todos los usos y recalificaciones que se han ido produciendo en bienes de la ciudad gracias a la aprobación del plan requieren también de una actualización de esas fichas de inventario. Es cierto que ahora mismo esa actualización la vamos haciendo prácticamente cuando tenemos la necesidad, es decir, si hay una actuación que tenemos que acometer en un bien inmueble que con el plan general nuevo ha cambiado de situación, pues en esa actuación concreta se hace los informes pertinentes y se va actualizando, pero es cierto que estamos trabajando en un pliego técnico para externalizar toda esa labor de actualización de los más de 1.100 inmuebles que requiere de que estén al día en base a lo que se aprobó por el propio plan general de ordenación urbana. Y el segundo de los campos que también se está trabajando es elaborar una reglamentación específica que recoja la adjudicación para la adjudicación de los locales propiedos de la ciudad, siempre, que es donde estamos un poco más trabajando en profundidad, en el momento que está más jurídico, siempre salvaguardando aquellos casos que tenemos donde, por ejemplo, asociaciones o entidades, las cuales ya disponen de locales con muchísimos años de experiencia, es decir, muchos años de antigüedad, que tienen su, todos ellos tienen su decreto, pero bueno, son decretos, se dice como decretos en precario, ¿no?, la cesión, es decir, que año a año se va renovando, pero para darle mayor seguridad y regularización, pues esa reglamentación estamos buscando la fórmula para salvaguardar aquellos casos donde asociaciones o entidades, como digo, lleven muchos años en los locales, hayan realizado inversiones y sea complejo que sacarlo todos a licitación pública, en este caso, por ejemplo, como cotidiana pública, pudiera perjudicar a esa organización después para realizar su actividad, estamos buscando también fórmulas para salvaguardar esas situaciones, ¿no?, que por volumen de usuarios, porque ya han ejecutado inversiones en esos locales y por el tiempo en el que los dispone, pues que se pueda regularizar y que no sufran el riesgo de poder perder el local. Eso es lo que se está trabajando en respecto a los locales y en el inventario, es cierto, que hace esta actualización, como digo, motivada por el plan de la ordenación urbana y en este caso, señor Guerrero, en cuanto al detalle, obviamente son muchas propiedades, pero ya le digo que cualquiera de ellas que quiera tener información o incluso de todas, por así decirse, de las mil propiedades, se solicita al área de patrimonio o da los ficheros, está también todo digitalizado, es decir, no se va a dar poco que sea en papel, todo está digitalizado y actualizado, también le pueden facilitar la información sin ningún tipo de inconveniente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, solicitaremos al área correspondiente los listados, el inventario y todo este tipo de documentación porque nos estamos encontrando, por ejemplo, en visitas a asociaciones que se les ha quedado pequeño el espacio, necesitan ampliar y, por ejemplo, la planta de arriba, que también es propiedad de la ciudad, curiosamente, está utilizado como vivienda privada. Entonces, queremos ver la situación de ese tipo de inmuebles que siendo de la ciudad hay personas privadas ocupándolas y viviendo cuando hay asociaciones que lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente. Y ahí es lo que pasó y le decía anteriormente en la intervención, había incluido un apartado en el que decía que tenemos muchos casos que están judicializados porque nos consta que hay ocupaciones ilegales en algunos de ellos y, vamos, como el mayor ejemplo, esta misma semana en una zona concreta que es la estación de ferrocarril hemos recuperado un local que fue ocupado ilegalmente y ya judicialmente no ha dado autorización y me consta que ya está recuperado y ya se le va a dar para un destino a algún servicio o de la ciudad o también a alguna asociación, dependiendo también del tipo de local que sea porque en muchas ocasiones hay locales que urbanísticamente están calificados como de dominio público, lo cual tiene que haber un servicio público de la ciudad y otros que no, que son bienes patrimoniales y podría haber cedido en este caso asociaciones. Le digo que esa labor, como digo, de inspección se lleva realizando en lente en muchas ocasiones porque nos encontramos como el ejemplo que ha puesto usted hace un momento, en el caso que esté ocupado ilegalmente por una familia o una vivienda como vivienda, la ciudad, el mecanismo que tiene es la vía judicial hasta no tengamos autorización del juez de poder entrar en esa vivienda, por así decirse, entre comillas, pues no podemos recuperarlo. Pero vamos, me consta que ya llevamos en este año de 2024 y cuatro o cinco ya locales han sido recuperados por esta vía porque tenían ya puesta de anterior legislatura la correspondiente denuncia y bueno, es una labor que seguimos haciendo y también es de decir que también la ciudad está buscando fórmulas para intentar ampliar, por así decirse, el número de locales es que tengamos disposición de asociaciones de entidades, es decir, sin ir más lejos, ¿no?, a través también del área de colaboración con el área de servicios sociales, hace aproximadamente un mes hemos adquirido, creo que, estamos a la mitad, mañana firmamos, firmo en notaría la adquisición de unos locales de muy muchos metros cuadrados en la zona sobre todo de la zona alta de Loma Colmenar, es decir, a través del SEPE, llegamos a un acuerdo y hemos comprado un bastante, bueno, no sé, son 200 metros cuadrados de local, que sí con el área de servicios sociales vamos a coordinar, hacer, bueno, dependencias para que también a través de ellos pues canalizar también los servicios con otras asociaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. La siguiente interpelación está presentada por el grupo Ceuta Ya y hace referencia a las actuaciones que el gobierno de la ciudad piensa llevar a cabo para abaratar los precios del alquiler de viviendas en nuestra ciudad. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Miren, aunque a tenor de los hechos al gobierno del PP no le parezca, resulta evidente que el de la vivienda es uno de los principales problemas de nuestra ciudad. Un ejecutivo responsable, señoras y señores del gobierno, habría puesto en marcha hace mucho tiempo un amplio programa al respecto, en todas las modalidades posibles, en todas las modalidades posibles. Sin embargo, la respuesta que nos encontramos es justamente la contraria, es la política de la avestruz. Ya nos han dejado meridianamente claro en sesión plenaria que no piensan construir ni una sola vivienda social. Y es que la milonga de la colaboración público-privada, a nuestro entender, no es más que una burda forma de zafarse de sus obligaciones. Hay que decirlo y repetirlo. Su fórmula, esta, la de la colaboración público-privada, se centra en un sector de la población con un nivel económico determinado y deja fuera en la ciudad del paro y la pobreza, en la ciudad con un 40% de población con niveles de pobreza intolerables, a muchísima gente fuera, a mucha gente fuera, a la gente que precisamente más necesita esa vivienda. Pero ustedes siguen en su empeño, siguen sin tomarse en serio la necesidad de construir vivienda, de construir vivienda, lo vuelvo a repetir, 100% pública. Se siguen mirando, ustedes siguen mirando en su empeño a esa parte de la población para la que siempre han gobernado. Aun con todo, resulta sorprendente que también se nieguen a intervenir en el mercado del alquiler, teniendo en cuenta que la nueva ley de alquileres proporciona una serie de herramientas para ello, para abaratar los alquileres y proteger un poco a los arrendadores, ustedes se niegan. Algunas de estas herramientas dependen de las comunidades autónomas, pero no hay ninguna noticia de que ustedes vayan a hacer nada al respecto. Tal vez esto se deba a su buena sintonía con los grandes propietarios. Es más, en alguna ocasión he tenido la posibilidad de escucharla a usted, señor Ramírez, en la radio decir que no van a aplicar la ley de la vivienda. Por ello, les pedimos que expliquen al Pleno cuál es su posición al respecto de los elevadísimos alquileres de la vivienda en Ceuta, cuál es su política en esta materia respecto a los alquileres, me refiero, señor Ramírez. ¿Tiene el Gobierno alguna intención de hacer algo para abaratar los precios de los alquileres? ¿Piensa desarrollar la nueva ley de alquileres? Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, a ver, señor Mustafa, le voy a contestar a las dos cuestiones principales, creo, que es lo que se ha centrado su intervención y su interpelación. La primera de ellas y fundamental es la que se centra en la parte relativa a la aplicación o no de la ley de vivienda, ley de vivienda que aprobó el Gobierno de la Nación y su aplicación o no de las medidas para controlar el mercado del alquiler de vivienda, que es lo que busca un control del mercado del alquiler de vivienda, un control de la propiedad privada. Y dentro de estas medidas de las que consideramos nosotros como Gobierno, que son las que realmente podrían hacer frente al problema grave que tiene todo el territorio en materia de vivienda, son las que se deben llevar a cabo por parte, obviamente, de la ciudad y también por parte del Gobierno de la Nación, creo que es el principal también que debe impulsar todo el mercado de la vivienda, en todos los sentidos, tanto vivienda para privados como también vivienda pública o vivienda social. En primer lugar, le voy a tratar de dar cuatro datos que es lo que ha supuesto la aprobación de esta ley, esta ley que usted defiende y que ninguna comunidad aplica. Se ha hundido en este último año la producción de vivienda, se encuentra actualmente en mínimos históricos, se ha producido una reducción en toda España del 86% de vivienda. Además, en vivienda social se ha alcanzado en toda España los niveles más bajos, el 2,5% de viviendas sociales sobre el total y España es el quinto país en la cola por la Unión Europea. Y el precio del alquiler, ese que con esta ley se iba a regular, iba a controlar, pues bien, en este último año el precio del alquiler gracias a la publicación de esta ley lo que ha hecho incrementarse en un 14,5% y la oferta se ha caído en un 30%. Además, esta ley que como digo lo que busca únicamente es controlar de una manera dictatorial por así decirse el mercado del alquiler y limitar el mismo ha tenido ya hechos que han sido devastadores para el mercado de vivienda. Ha hundido la oferta de vivienda en toda España, ha favorecido el trasvase de alquileres que eran antepermanentes para familia como vivienda habitual y han pasado alquileres de temporada fomentando vivienda compartida y los alquileres ya dominados también de uso turístico. Es más, el Gobierno se ha visto ahora gracias a la petición del resto de comunidades de manera urgente aprobar una ley para controlar el uso turístico y ha venido motivado principalmente por la aprobación de esta ley que como digo no aplica ninguna comunidad. La propuesta que hace el Gobierno para hacer frente y dar la vuelta a estos datos pues bien es una política de vivienda estatal obviamente con la participación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas cosa que no se hizo para aprovechar la ley de vivienda es decir no hubo participación ninguna por parte de las comunidades autónomas que obviamente como digo no consiste la solución en aplicar esta norma. Una serie de medidas que como creemos deberían ser lideradas obviamente por el Gobierno de la Nación y que deberían centrarse en cuatro pilares fundamentales el primero de ellos disposición de más suelo para construir vivienda aquí en Ceuta estamos trabajando con el Ministerio de Defensa con un proyecto muy importante hecho en alguna ocasión esa cesión del suelo de defensa de los cuarteles que va a suponer un cambio radical en cuanto a construcción de vivienda en cuanto a un crecimiento de Ceuta como ciudad y también gracias a la aprobación del Plan General de la Nación Urbana que nos ha permitido incrementar muchísimo uso para destino de vivienda ya sea pública ya sea privada y también muy importante toda promoción privada que se realice en la ciudad a partir de la aprobación del plan tiene la obligación de un 15% de vivienda destinada a VPO es un criterio muy importante también que se entre en cuenta dentro de la construcción de vivienda privada también obviamente otro de los objetivos es generar pues eso vivienda en alquiler que sean a precio asequible fundamentalmente en este caso para jóvenes y para personas o familias que tienen menos recursos y en este caso la fórmula de colaboración público-privada que se está realizando también en el resto de España y en la que la ciudad está trabajando se hace para todos estos sentidos es decir hay promociones que se hacen con relación público-privada cuyo objetivo es el alquiler social durante un periodo muy largo de tiempo a través de un derecho de superficie sobre el promotor y lo que hace es que recupere esa inversión a 20, 50 hasta 75 años es decir que también con la colaboración público-privada se destina mucho vivienda de carácter social puesto que las condiciones las va a marcar la propia administración también a nivel nacional creemos que es importante y así se ha trasladado al Gobierno de la Nación en muchísimas ocasiones en las conferencias sectoriales prácticamente por todas las comunidades que hayan incentivos fiscales en el RPF que es lo que siempre ha funcionado para estos sistemas es decir que viviendas que estén cerradas pues el propietario pueda tener un incentivo fiscal en el RPF en el supuesto de que la destine a vivienda habitual que es lo que siempre en este país ha ido funcionando cuando se han aplicado para incentivar de alguna manera también las políticas de vivienda y sobre el alquiler bueno se está actuando también con ayudas al alquiler tanto del Gobierno Central como también del Gobierno de la Ciudad hay varios programas que actualmente están en vigor para ayudar a las familias para hacer frente al pago del alquiler porque los precios como digo están muy elevados y también es importante llevar un plan integral de rehabilitación de edificios tanto públicos como privados que también desde este Gobierno pues se está realizando y se va realizando de la anterior legislatura es decir en definitiva ya le he dicho y le he dicho más una ocasión que este gobierno no va a aplicar la ley de vivienda y menos para de una manera dictatorial por así decirse limitar en este caso los precios de alquiler y de la forma en la que lo hace lo que lo marca esta ley creemos que esa no es la solución al problema la solución del problema no es secuestrar los alquileres por así decirse que es lo que plantea el Gobierno de la Nación y es más ninguna comunidad autónoma como digo lo está aplicando se lo pensó públicamente Cataluña hace unos meses tener otro motivo pero no lo está aplicando en la realidad es decir ninguna comunidad lo está aplicando y por algo será nosotros no vamos a ser menos es decir creemos que no es la solución ya le he dicho cuáles creo que son las grandes medidas que debe trabajar el Gobierno de la Nación para poder potenciar un mercado de la vivienda que en el último año está en mínimos históricos no solo aquí en toda España está en mínimos históricos y como digo la solución no es aplicar esta ley de vivienda gracias presidente gracias señor Ramírez gracias señor Ramírez señor Mustafas tiene usted la palabra sí muchas gracias presidente señor Ramírez le encanta a usted torcer la realidad claro las comunidades que boicotean la ley de vivienda son las gobernadas por el Partido Popular todas las del Partido Popular claro todas las del Partido Popular todas las del Partido Popular lo que le dije hace unos días aquí poniendo al servicio del Partido Popular las instituciones de todos y de todos los españoles eso es lo que hacen ustedes miren yo le voy a decir una cosa cuando ustedes rechazan aplicar la ley del suelo para que las vecinas y los vecinos me entiendan ustedes lo que rechazan es poner tope a los alquileres a los precios de los alquileres lo que se deduce de esto es algo muy sencillo para el Partido Popular no se puede tocar al señor mercado si usted ha dicho dictatorial yo le voy a decir que para ustedes el mercado es un tótem es inviolable no se puede tocar por más que nuestra juventud la juventud española y la ceutí se tenga que marchar de su tierra o tenga que vivir hacinado en la casa de sus padres o no tenga posibilidades de emanciparse para ustedes la vivienda no es un derecho no lo es es una mercancía por eso por eso ustedes apuestan por la colaboración público-privada un dato usted dice que construyendo más viviendas se soluciona el panorama ¿sabe cuántas viviendas vacías hay en nuestro país? se lo repito ¿sabe cuántas viviendas vacías hay en nuestro país señor consejero? no lo sabe se lo digo yo 3,8 millones de viviendas vacías en manos de especuladores a lo que usted protege y a lo que usted está diciendo que lo que hay que hacer es construir más viviendas para que en vez de tener 3,8 viviendas vacías tengamos aún más pues no lo sé la milonga de la cesión del suelo ocioso que tiene defensa la llevo escuchando desde hace más de 20 años cuando aún no tenía ni una sola cana en mi barba 20 años la milonga de que el pegou va a generar una tierra fértil y próspera en construcción de viviendas la llevo escuchando al menos 10 años al menos 10 años suscribir única y exclusivamente la posibilidad de emanciparse a las ayudas de alquiler que dan asuntos sociales y las ayudas de viviendas de fomento es desconocer la realidad de sus vecinos porque yo se lo explico los que ostentan los que reciben una ayuda al alquiler a través de asuntos sociales están circunscritos a 5 años como tope máximo de alquiler vive y después te vas al carajo pregúnteselo a sus vecinos la ayuda suscrita con fomento dura al menos 2 años después de 2 años usted coge y se va también al carajo coge su familia y se va al carajo y luego estas ayudas estas ayudas al igual que su fórmula público-privada exige tener unos ingresos regulares a las familias que ostenten a ellas pero claro ustedes creen que todo el mundo como ustedes y su entorno tiene un trabajo digno un trabajo fijo con el cual pagarse sus alquileres los datos del 40% de la pobreza creo que de tanto decirlo de tanto machacarlo les ha hecho a ustedes inmunes ustedes se creen que esas personas no existen lo creen a pie y juntilla creen que no existen pero yo le he dicho una cosa al principio soy consciente porque no voy a hacer demagogia con esto soy consciente de que aquí hay que explorar todas las fórmulas todas las fórmulas posibles construir viviendas públicas eminentemente sociales a la cual usted no se ha atrevido a negar su construcción es decir no le he escuchado decir no, no, no nosotros sí vamos a construir viviendas sociales porque no lo van a hacer no lo van a hacer construir viviendas nos vamos como mínimo a plazo mínimo, mínimo cinco años las ayudas de los alquileres están circunscritas al mercado de viviendas actual que no crece es más goza de un entramado administrativo que imposibilita que determinadas viviendas sean susceptibles de alquiler llámese cédula de habitabilidad y por eso le decíamos nosotros señor Ramírez trajimos aquí una propuesta ¿por qué no compramos viviendas que están en manos de los grandes bancos que poseen viviendas en nuestra tierra? las liberamos vamos a comprarlas y ponerlas a disposición de jóvenes en régimen de alquiler social como hacen otras comunidades otros ayuntamientos del color del Partido Popular y usted me dijo tiene usted razón eso fue en febrero del 2023 tiene usted razón y en Vicesa va a destinar 5 o 6 millones de euros para comprar 30 casas vacías en manos de los bancos creo que ya tenemos avanzadas conversaciones que en determinadas entidades bancarias lo dijo usted para poner esas viviendas en régimen de alquiler ¿sabe lo que han hecho ustedes desde entonces hasta ahora? si usted no lo quiere decir lo digo yo nada 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 es una pena que existiendo un instrumento como el de la ley de la vivienda ustedes no se abstraigan no se abstraigan de su color político e intenten topar los alquileres es una vergüenza que no la hagan es una vergüenza que nuestros vecinos tengan que recurrir a viviendas y esto lo voy a enlazar con lo de ayer alquilar viviendas al margen de la legalidad administrativa porque valen más baratas y por eso se meten en un embrollo dejan de tener padrón y ustedes en vez de ayudarles les castigan retirándole sus ayudas les castigan denegándole subvenciones les castigan dejándoles al margen de la cuestión administrativa ese es su gobierno pero no de ahora desde hace 20 años la vivienda es un derecho señor Ramírez nunca un negocio y topar los alquileres a la vivienda en Ceuta es una necesidad porque aquí en Ceuta es un factor de exclusión social muchísimas gracias presidente gracias señor Mustafa señor Ramírez tiene usted la palabra gracias presidente a ver señor Mustafa usted dice aquí que la solución al problema de alquiler es aplicar una ley de vivienda una ley de vivienda que ha probado el gobierno hace un año una ley de vivienda que no aplica a ninguna comunidad autónoma como le digo usted ha dicho que solamente son las del PP y que aquí ponemos los intereses del partido para no aplicar la ley de vivienda pero usted aquí no ha sido capaz de decirme todavía qué medida ha aplicado a alguna comunidad autónoma aplicando lo que usted quiere que esta ley de vivienda no lo ha dicho no lo ha dicho ¿por qué? porque no lo hay con lo cual la solución de aplicar esta ley que lo que hace lo que digo es intentar controlar un mercado un mercado que ya sin aplicarse se lo ha cargado es decir solamente la aprobación de esta ley ha hecho que la gente no ponga las casas al alquiler por el miedo a lo que podría pasar con esta norma ha hecho que la gente pase a intentar generar el máximo beneficio con el alquiler en el menor tiempo posible que es lo que ha hecho ese trasvase totalmente de alquileres que antes eran a largo plazo se han convertido en alquileres pues para compartir pisos para meter otros cuatro personas para alquileres turísticos es decir se ha cargado el mercado de alquiler sin ni siquiera aplicarlo a nadie solamente con la aprobación de esta ley y no lo digo yo cuidado lo dicen todas las comunidades autónomas todas y lo que dice el gobierno ahora mismo es que va a aplicar medidas o modificar la norma para obligar de alguna forma que se aplique eso es que es una barbaridad es que ni sus socios la aplican del gobierno con lo cual seguir defendiendo que Ceuta es el único en toda España que defiende la aplicación de una ley que yo creo que ni conoce realmente me parece un atrevimiento por su parte usted habla ha dicho también que no es cierto que es una milonga la aprobación del plan general para la construcción de viviendas falso también es decir eso es falso no es cierto se ha liberado suelo no solamente público sino también de iniciativa privada y como les repito el plan general aplica una norma dentro de sus normas urbanísticas de cualquier construcción de viviendas de promoción con unas características un 15% tiene que ir destinado a viviendas de protección oficial al privado directamente se le exige como requisito aparte de lo que se pueda construir concretamente en esta línea en ese segundo objetivo de generar viviendas en alquiler de piezas asequibles ya sea con la fórmula de colaboración público-privada o ya sea de manera directa por parte de la ciudad decirle que a día de hoy ya tenemos identificados diferentes proyectos están redactados ya porque estamos avanzando durante estos meses proyectos de ejecución directa de construcción de viviendas concretamente tenemos una parcela en Monteacho ya está el proyecto de 39 viviendas en 39 plazas de garaje 8 para moto y 33 trasteros en Huerta Telles tenemos proyectadas las 30 viviendas que se van a iniciar en breve la licitación de esta construcción esas son para viviendas sociales el 100% en Pozo Rayo también tenemos ya la proyección de un proyecto de 98 viviendas que también se va a lanzar estos son suelos pertenecientes en este caso a Envicesa y después por parte de la ciudad y aquí sí también como digo y me enlazo a lo que he dicho anteriormente gracias y motivada a la aprobación del plan general de la ordenación urbana hay proyectos que ya estamos trabajando primero en parcelas en Gran Vía obviamente en este caso concreto se va a intentar buscar una fórmula para poder vender esa parcela para que obtengamos recursos al mismo tiempo poder destinarlo a inversión en otros solares para construcción de viviendas en Huerta Molino también tenemos ya un solar de ordenación directa donde se pueden levantar hasta nueve plantas de viviendas en este caso igual son viviendas de protección oficial y en Santiago Apóstol también tenemos ya cuatro pastillas de suelo de construcción directa que también repito gracias a la aprobación del plan general pues no permite poder construir hasta 120 viviendas que también estén sometidas a algún régimen de protección pública estos son de manera más inmediata los proyectos que ya tenemos elaborados proyectos que esperemos que durante este año podamos poner en marcha el inicio de estas actuaciones y así contar con un bloque importante de viviendas con músculo de la ciudad puesto que repito por parte del Estado en los últimos años no se ha destinado ni un solo euro a las comunidades para la construcción de viviendas no sé qué más aumenta usted también que hay bastante burocracia mucho entramado administrativo para la construcción por eso se acude a esta fórmula público-privada no por otra cosa por eso está acudiendo a las comunidades autónomas porque hacer un trámite completo de redacciones de proyectos de gran envergadura tramitación administrativa ley de contrato del sector público licitar adjudicar volver a licitar adjudicar cuando tengamos el proyecto pues sí cuando vamos 5 o 6 no 8 años en la construcción de viviendas pero no solamente aquí en toda España es decir es que el gobierno en vez de preocuparse de sacar una ley para controlar el mercado no soy preocupado en buscar alternativas legislativas para reducir toda la burocracia que existe que es la que tenemos que aplicar que es la norma la que tenemos aprobada ahora mismo y la que hay que aplicar fórmula más rápida pues la colaboración público-privada ¿por qué? porque directamente tú destinas un suelo propiedad de la ciudad a un promotor privado le pones las condiciones que quiera la ciudad hace los números económicos para que al final sea rentable y con una sola adjudicación tiene el proyecto la aprobación y la ejecución de obras es decir ahorras pues eso mismo ahorras un año y medio de tramitación y es lo que está haciendo todas las comunidades autónomas prácticamente no es una cosa que aquí no hayamos inventado este gobierno como digo estos son los grandes objetivos en materia de vivienda que el gobierno se ha marcado en este caso pues lamentablemente sin el apoyo por así decirse a día de hoy del gobierno de la nación puesto que no que no tiene un plan un plan de vivienda definido y exacto para todo el territorio y no le quede usted duda que este gobierno va a trabajar de manera insistente en que esta construcción de vivienda que he trasladado sobre todo en las más inmediatas que no sé si salen unas 300 o 400 aproximadamente de los datos que he dado intentaremos que estén lo antes posible y que finalmente podamos intentar que el mercado de Ceuta pueda regularse de una mejor manera pero no interviniéndolo que creo que no es el motivo incrementando la oferta de vivienda que creo que es fundamental para que consigamos tener unos precios más bajos de alquiler y podamos tener mayor número de vivienda disponible para todos los Ceutis gracias presidente muchas gracias señor Ramírez la siguiente interpelación está presentada por el grupo socialista y hace referencia al uso previsto para el edificio sin ocupar ubicado en la manzana del Rebellín tiene la palabra la señora Mohamed muchas gracias presidente hace más de 13 años que el complejo del Rebellín abrió sus puertas y lo hizo como siempre le señalo tarde y mal tarde porque sobrepasaron todos los plazos y mal porque aún a día de hoy una parte de los edificios del complejo diseñado por Álvaro Osiza el más grande de todos de titularidad privada sigue cerrado vacío y deteriorándose a pasos agigantados ha pasado tanto tiempo que al final nos hemos acostumbrado a contemplar ese mastodonte vacío sin uso alguno en pleno corazón de Ceuta como una estampa más en nuestra bonita marinera ciudad viendo como un edificio con infinitas posibilidades de uso construido en suelo público sigue vacío y sin utilidad alguna la farragosa y oscura historia de la manzana del Rebellín sería digna de la trampa de una novela negra que daría mucho juego pero en estos momentos nuestras ambiciones son mucho más modestas y a este grupo municipal le bastaría con conocer cuáles son las intenciones de su gobierno respecto al uso de ese edificio ya que las últimas noticias que conocemos al respecto hablaban de la adquisición de parte del inmueble para destinarlo a las oficinas de la consejería de fomento sin que el paso del tiempo viniera a confirmarlo solo se puede entender desde su patológica de su patológica de jadez como permiten que ese edificio presente esa imagen de abandono en pleno centro de Ceuta en un complejo que nació de la mano de un arquitecto afamado internacionalmente y vendido como un hito arquitectónico acabando al menos parte de él abandonado y sin ningún tipo de uso un edificio con enormes posibilidades que bien podrían albergar el museo arqueológico de la ciudad que llevaban en su programa electoral y que parecen haber olvidado museo tantas veces reclamado por los ceutíes y por prácticamente todos los partidos de la oposición por todo ello desde el grupo socialista instamos al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta aclarar cuál será el destino y el uso que tienen previsto tanto para la parte pública como la de titularidad privada del edificio en desuso de la manzana del Rebellín gracias vicepresidenta muchas gracias señora Mohamed tiene la palabra el señor Ramírez para contestarle gracias vicepresidenta bien respecto a la manzana de la manzana del Rebellín voy a intentar explicar de una de una forma no muy técnica el procedimiento que se siguió o que se ha seguido el que marca la norma urbanístico para que la misma consiga su objeto su objetivo final su objetivo final no era otro que parte de esas instalaciones puedan destinarse para un uso comercial de restauración para que de servicios para que se pueda reactivar por así decir es una zona importante que es la zona principal comercial de nuestra ciudad en mayo de 2017 por parte de los propietarios se remitió una propuesta una propuesta se denomina la fórmula de convenio urbanístico de planeamiento denominado en este caso por manzana del Rebellín en el cual dentro de todo el procedimiento administrativo que esto conlleva sus periodos de exposición pública alegaciones reclamaciones quedó finalizado en un primer acuerdo del Consejo de Gobierno que fue en marzo de 2022 y ya de forma definitiva con la aprobación el pasado 24 de enero del texto refundido del Plan General de la Nación Urbana por parte del Ministerio es decir si no se llevaba a cabo la aprobación del Plan General este convenio urbanístico que se firmó y ahora entraré en más detalle en qué consiste pues no se podría llevar a cabo luego entra un elemento importante dentro del Plan General que son las normas urbanísticas que son las normas de aplicación para todo lo relacionado con el urbanismo y aquí estas permiten con el Plan Nuevo la compatibilidad de usos y expresamente se recoge que en parcelas en las cuales tengan usos dotacionales de equipamiento como puede ser el complejo como hablamos de la manzana del Rebellín cuando hablamos de equipamiento dotacional hablamos de servicios de la ciudad como tenemos el auditorio o tenemos asociaciones o tenemos también algún museo permite que hasta un 30% se podrían incrementar esos usos para destino de zona comercial restauración etcétera siempre y cuando quede garantizado que así es como se recoge en el expediente que cualquier plusvalía cualquier beneficio que generen pues esas ventas o ese rendimiento de esos locales privados parte se reintegre por así decirse a la propia ciudad eso es lo que dice el plan general en definitiva que permite que en esos supuestos un 30% de ese suelo puede ir destinado para actividades privadas por así decirse ese convenio se aprueba como así digo con el plan general y ahora nos encontramos en la fase de ponerlo en marcha es decir de poner en marcha esta aprobación en la actualidad se han mantenido ya varias reuniones con los actuales el equipo técnico del titular actual de esos locales que son el Living Center activos inmobiliarios y el objetivo que tenemos que cumplir aquí se llama constituir un complejo inmobiliario urbanístico y ya han comenzado las actuaciones del levantamiento topográfico previo que lo va a asumir la propia empresa así nos trasladado y así durante estos últimos meses ha habido técnicos allí o arquitectos o topógrafos que han estado haciendo el levantamiento pertinente para hacer las separaciones que ese convenio así determina ¿qué es lo que determina el convenio principalmente? pues que la parte alta por así decirse la parte de la tercera planta más o menos la segunda tercera planta de toda esa hilera de local que ahora mismo nos está ocupada esa planta alta pertenecerá a la ciudad que podrá destinarlo pues cualquier a cualquier servicio de dominio público ya pueda ser oficinas para la ciudad o un museo o cualquier tipo de dependencia que así se determine a día de hoy le digo que no tenemos la misma determinada aún qué es lo que se va a instalar allí si ha habido varias reuniones para el objeto de trasladar pues y hacer una reorganización en algunas áreas que tienen pues bastante personal en diferentes dependencias para integrarlos en una misma también hemos hablado la posibilidad con cultura de poder destinarlo a un museo dependiendo también un poco de las capacidades que pueda albergar y lo que sí se destinará que es la parte inferior porque al final es la más comercial la parte que da escapar hacia afuera sobre todo la zona para que nos hagamos una idea la zona que da hacia la cafetería Cervantes sobre todo toda esa hilera entera en la parte de abajo en la que en ese acuerdo queda como zona comercial como zona de restauración que en este caso los titulares pues podrán pues bien o vender o alquilar o lo que ellos consideren oportuno es la situación actual es una de las primeras de las primeras medidas que se ha intentado reactivar también por parte del gobierno y también por parte en este caso de los titulares privados puesto que un convenio ya como ha dicho en su intervención muchísimos años de tramitación y muchísimos años de que al final creo que prácticamente todo el mundo es coincidente ¿no? de que esa zona a día de hoy pues requiere de una reactivación esta creemos que era la mejor fórmula así se quedó aprobado y bueno y ahora estamos espero únicamente de que se puedan hacer por parte de este caso de la empresa las actuaciones posteriores que son de obra de separar por poner acceso adaptar un poco a aquella zona y lo que sí me consta también que si tienen han tenido bastante empresas que han estado interesadas y también grandes firmas interesadas en poder hacerse con esos locales al objeto de poner también una actividad allí puede carácter comercial o de cualquier tipo de restauración esperemos por tanto que vamos en el menor tiempo posible podamos tener constituido este complejo urbanístico que la ciudad pueda destinar la parte alta a cualquier tipo de actividad que consideramos que sea que sea beneficiosa para los vecinos de Ceuta y también abajo que pueda tener la parte baja pues un uso importante en cuanto para reactivar una zona de las principales o si no la principal zona comercial de nuestra ciudad gracias 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 señor Ramírez tiene la palabra la señora Mohamed bueno pues espero que después de tanto tiempo esta vez sean ustedes capaces de cumplir sus propios compromisos aunque conociendo los antecedentes tampoco tengo mucha esperanza en que sean capaces de hacerlo y que sus palabras no tengan ningún tipo de efecto práctico en cualquier caso desde el grupo parlamentario socialista esperamos vigilantes para reiterar cuantas veces sean necesarias vuestras demandas hasta que cumplan con sus responsabilidades muchas gracias señora Vecina continuamos con las interpelaciones el turno de MDIC para preguntar respecto a diversas cuestiones sobre el mantenimiento de los centros escolares y el estado de las guarderías tiene la palabra el señor Dúas gracias vicepresidenta buenos días a todos y a todas desde nuestro grupo municipal hemos trasladado cuestiones relacionadas tanto con el mantenimiento de los centros escolares como el estado de nuestras guarderías somos conscientes que los centros escolares no son competencia directa de este ejecutivo pero no es menos cierto que teniendo en cuenta que el gobierno de la nación jamás ha puesto el foco de forma real y efectiva en esta materia es deber del ejecutivo local poner los esfuerzos necesarios para mantener al menos unos centros dignos para que la comunidad educativa y las familias tengan garantía de lo mismo ahora bien las guarderías públicas sí son competencias de este ayuntamiento y por tanto no nos podemos permitir el lujo de recibir quejas por el estado en el que se encuentran porque sólo demuestra el desinterés por parte del ejecutivo al respecto por ello nuestro grupo municipal plantea las siguientes cuestiones a la responsable del área con qué frecuencia se realizan visitas a las guarderías públicas para hacer un seguimiento de su estado cuenta la ciudad con una calendarización sobre el mantenimiento que se lleva a cabo en cada una de ellas tienen conocimiento de las deficiencias y carencias de las mismas qué gestiones se han llevado a cabo hasta ahora y cuáles son las previsiones futuras muchas gracias muchas gracias señor dúas tiene la palabra la señora Orozco para contestarle gracias señora vicepresidenta bueno yo en primer lugar quiero decir que la consejería no hace distinción alguna a la hora de mantener aunque no tengamos la competencia la rehabilitación tanto de centros sean centros educativos sean guarderías o sean escuelas infantiles no hacemos diferencia en este en este sentido a la hora de ejecutar el presupuesto y la partida específica del plan del plan director es decir el hecho de que la cuadería sean competencia de la ciudad en los centros educativos la rehabilitación no es cierto y todos en esta asamblea estamos de acuerdo en que se hacen las rehabilitaciones pertinentes porque es necesario precisamente por lo que ha comentado usted señor dúas de que el ministerio pues no no tiene apenas presencia en este en este sentido no se puede negar que el mantenimiento de los centros es tedioso por la constancia que requieren donde los procesos administrativos son lentos desde que se hace la primera visita a un centro hasta que la obra queda terminada el tiempo que transcurre pues es largo sobre todo en los casos como he dicho de rehabilitaciones más integrales que implican pues licitaciones y contratos mayores que es lo que se ha estado haciendo desde que bueno desde mi llegada a la consejería es lo que le puedo decir que la mayoría de los de las reparaciones y de las son rehabilitaciones más que mantenimiento dentro de lo que es el plan director ya tenemos proyectos que se ejecutarán con una partida correspondiente a la totalidad que venía reflejada en los presupuestos de 795.000 euros en obra y hemos decidido empezar pues por la por responderle un poco por las por obras que no alcancen más de los 80.000 euros puesto que haciendo un balance siempre de manos de los técnicos evidentemente de la consejería hemos visto que se pueden dar soluciones de gran calado tanto a los centros educativos como a las guarderías de forma más rápida haciendo bueno pues cubriendo los problemas de una forma más acuciante los problemas más acuciantes también teniendo en cuenta las peticiones de los directores siempre lo he dicho de los centros la prioridad ahora pues ejecutar los proyectos y sobre todo en cuanto la prioridad es la seguridad la seguridad y las condiciones de salubridad tanto del alumnado profesorado y personal de los distintos servicios el estado de las obras que aún están activas bueno tengo aquí un estadillo bastante intenso pero bueno tenemos muchas obras ya adjudicadas otras adjudicadas y en ejecución por un importe total de casi un millón de euros de 930.000 euros y como decía ya la partida que está activa en el presupuesto de este año ya la tenemos también comprometida con distintos proyectos como la rehabilitación de la fachada y gimnasio de Santa Amelia la rehabilitación de fachadas y cubiertas de la escuela Juan Carlos I al igual que los revestimientos interiores la sustitución de las puertas interiores de paso rampa de acceso al edificio infantil y reparación de los muros del patio interior del Mare Nostrum que actualmente está también terminándose la ejecución de la obra integral de casi 300.000 euros y bueno como le digo tenemos pues muchos proyectos pero ya digamos todo consignado de la partida que actualmente está activa de igual modo debemos hablar del aumento cuantitativo que se va a bueno que se ha contemplado en el contrato de limpieza de los centros pues creemos que se puede mejorar sabemos que durante muchos años este servicio pues ha tenido problemas en su ejecución y bueno creemos que puede mejorarse y este aumento pues creemos que mejorará el servicio y facilitará a las empresas adjudicatarias el servicio el caso de la guardería que usted comenta que es donde se centra realmente la interpelación en la guardería La Pecera se han cambiado las puertas de acceso al patio está previsto incluir en el mismo balancines y columpios para que los niños puedan hacer uso de ellos y disfrutar de ellos así como el recubrimiento de las columnas exteriores que al dar al mar una zona costera pues requieren de un mantenimiento constante tanto de pintura y de recubrimiento de las mismas luego nuestra señora de África se está proyectando su reforma integral integral para transformarla en escuela infantil para que no quede como un centro de guardería sino que cumpla todos los requisitos exigidos por la ley para que cumpla con escuela infantil y en la escuela infantil Juan Carlos I pues también como he dicho las fachadas y las cubiertas ya están proyectadas y el revestimiento interior y bueno no podemos olvidar la construcción de la nueva escuela infantil que también cuya licitación ya ha finalizado y si todo va bien pues se podrán empezar las obras en los próximos meses en el mes de julio ¿vale? para bueno está previsto que que la escuela empiece a funcionar la nueva escuela infantil en el curso 26-27 con la adenda que que el ministerio estamos esperando del ministerio esperamos que con esta guardería pues la transformación y la transformación de nuestra señora de África cubramos la demanda incluso se aumente la demanda para llegar a ese objetivo de la escolarización temprana de cero a tres años y en lo que ahora estamos en en cuanto a planificación es organizando las nuevas visitas de nuevo a los centros educativos para volver a planificar nuevas obras una vez aprobada la modificación de crédito que como ustedes saben contempla un millón de euros previstos para la partida del plan director el objetivo yo creo que está claro desde el principio de legislatura es cierto que su grupo municipal también ha contribuido a que esto se pueda hacer y bueno en esas estamos nada más presidente gracias gracias señor Orozco señor Dúas tiene usted la palabra gracias presidente bueno nos parece bien que no se haga diferencia entre el mantenimiento de los centros escolares y la guardería pero no tenemos que olvidar que las guarderías si son competencia exclusivamente nuestra si no lo hacemos nosotros no va a venir delegación o el gobierno central a hacerlo los procesos administrativos evidentemente son lentos lo sabemos pero el estado de nuestra guardería no viene de hace poco tiempo o lo que dura un procedimiento administrativo el abandono mínimo desde hace diez años aunque sea ha sido progresivo es una dejadez que lleva mucho tiempo dice usted también consejera que la prioridad es la salubridad y la seguridad de nuestros pequeños le invito a que se dé un paseo por la escuela infantil de Juan Carlos I son muchas las quejas que se han recibido sobre el estado de la guardería están en un estado lamentable de abandono y dejadez que bueno ahí están los padres que se quejan un día sí un día también de que los niños vienen malitos a casa se dan golpes etcétera 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 también este grupo este grupo político ha denunciado más de una vez el estado de las mismas se le ha hecho llegar a la consejera de Ramón en su momento y a usted también se lo hemos comentado señora consejera el estado de las escuelas infantiles de la pecera de Juan Carlos y de nuestra señora de África la de la pecera es lamentable el estado la humedad con la que tienen que lidiar los trabajadores nuestros pequeños puertas de emergencia bloqueadas usted ha dicho que al parecer se ha solucionado lo que ha comentado creo que esas puertas de emergencia de la pecera se ha solucionado el tema faltan elementos básicos de seguridad y además en referencia a los trabajadores llevan sin actualizar la actualización de sus salarios desde el año 2021 no se está cumpliendo el convenio colectivo de asistencia y educación infantil nosotros después de recibir varias quejas de padres y madres y además de trabajadores también pues nos trasladamos a la escuela infantil de Juan Carlos I para conocer de primera mano el estado en que se encuentra esa guardería yo llevaba a mi hijo hace nueve años la conocía un poquito por dentro y la verdad es que me he llevado un chasco enorme es desolador como está la escuela infantil Juan Carlos I que parecía que era el buque insignia de las escuelas infantiles que tenemos en Ceuta está por no decir para cerrarla para precintarla como he dicho nos resultó muy duro ver como nuestros pequeños recibían clases también las condiciones de los trabajadores para poder llevar a cabo sus tareas que ponen muchísimo de su parte porque las humedades que hay son increíbles las zonas de juego las zonas donde están nuestros pequeños estas zonas donde están los niños chicos a esto creo que es un bajante no sé lo que hace un bajante ya tiene moho normal que cojan ahí pueden coger cualquier cosa los niños el suelo el mal estado del suelo el acceso a la guardería ya hay desniveles porque está cediendo el suelo ya ha habido caídas de padres y madres cuando van a recoger a sus niños caídas de pequeños de trabajadores mire como está la altura no está a la misma altura esto es un acceso a una clase y este suelo ha provocado como he dicho varias caídas y ha provocado que el trabajador de mantenimiento de la guardería haya sufrido un accidente laboral y esté de baja por este accidente y lo curioso es que lleva un año de baja por accidente laboral y no se ha sustituido o sea las tareas de mantenimiento a no ser que sea algo que impida el funcionamiento de la guardería que ya si se manda a reparar las tareas de mantenimiento diarias no las hace nadie las hacen trabajadores que su función es la docencia no el mantenimiento porque no creo que tenga mucho conocimiento puertas de emergencia que tampoco cumplen sus funciones Juan Carlos I no solo en la pecera hay puertas de emergencia que yo no soy un experto pero de emergencia no tienen nada puertas que tienen más de 40 años de antigüedad y para colmo de males a esto le sumamos una plaga de termitas una plaga de termitas que bueno que después de nuestra visita da la casualidad que sale este artículo plaga de termitas cierra la escuela de Juan Carlos I para fumigar da la casualidad que fue cuando nosotros giramos nuestra visita y esa plaga de termitas tenemos constancia de que no que no es de hace poco tiempo y que se ha pedido fumigar y no se ha fumigado mire usted como se ha comido la madera esto no se ha comido de un día para otro aquí ha tenido que retirar la madera que cubre la pared que la tienen para los niños la han tenido que retirar porque se la han comido los nidos de termitas y se ha pedido fumigar y no se ha fumigado no sé me parece cuanto menos raro que después de que hayamos girado nosotros la visita pues se haya actuado y no antes esto es un toldo bueno un toldo si lo llamamos toldo esto es un trozo de tela que se supone que tiene que cubrir el patio exterior donde juegan los niños para que no les dé el sol pues esto es lo que queda de todo esto porque no hay mantenimiento no se ha molestado el ejecutivo en cubrir la baja del mantenimiento diario yo no sé la escuela infantil nuestra señora de África también sufre casi los mismos problemas la lavandería da descargas eléctricas por las humedades que hay ahí no hay cocina servicio de catering se lo sirve la escuela Juan Carlos I la cocina de Juan Carlos I tiene que cocinar para dos guarderías lo podemos entender pero no sabemos el por qué no va a la cocina nos alegra saber que lo que me ha dicho usted que se va a reformar integralmente la guardería nuestra señora de África señora consejera el dejar pasar las cosas y no darle solución no es no es la solución en sí misma hay que actuar porque si no eso lo que va a hacer es empeorar y si seguimos actuando así si el ejecutivo yo siga actuando así no se extraña que el próximo curso tengamos que hacer a la guardería cierto que estas deficiencias no son de ahora no le vamos a cargar el muerto a usted que lleva una legislatura pero es verdad que ha pasado un año y usted no se ha dignado a pasarse por ejemplo por la guardería de Juan Carlos I cuando han solicitado su presencia yo creo que debería calendarizar las visitas y preocuparse por las deficiencias y por las demandas de los trabajadores también que son los que mantienen esa guardería a día de hoy estas guarderías podrían estar todas precintadas no hay derecho a que niños de 0 a 3 años permanezcan en unas instalaciones que suponen un riesgo tanto para su salud como para su integridad física no nos vale señora consejera que usted nos diga ahora que hay un proyecto el plan director que hay presupuesto aprobado pendiente de ejecutar si no se van a tomar medidas estas deficiencias no son de un año para otro como he dicho ha sido progresivamente yo creo que 10 años mínimo así que bueno esperemos que con la construcción de la nueva escuela infantil y las reformas integrales no tengamos que volver a interpelar por este tema muchas gracias muchas gracias señor Dúas señor Orozco tiene usted la palabra gracias señor presidente bueno señor Dúas tal y como le he comentado el que diga usted que nosotros no estamos actuando es que no es cierto además que tampoco me parece realmente justo porque bueno al final sí que es cierto que la que tiene que estar dirigiendo la consejería y viendo que las cosas se vayan haciendo pues yo soy la primera responsable pero tampoco me parece justo que después de todo lo que le he nombrado yo si quieres ahora le paso pues todos los datos de forma más pormenorizada para que usted vea en lo que se está trabajando y si tiene alguna duda también puede acercarse a la consejería para saber de primera mano en qué consiste cada proyecto tal y como le he dicho en Juan Carlos I ya se está proyectando porque sí que es cierto que desde el principio de la legislatura nos llegó la demanda de su director para que actuáramos pero al igual que la guardería Juan Carlos I pues son en muchos centros educativos y volvemos a lo mismo el ministerio que debería de tener muchísimas más presencias en la ciudad arreglando si el ministerio arreglase la rehabilitación de los centros educativos pues quizás nosotros podríamos centrar todos nuestros esfuerzos en la guardería como eso no es así pues tenemos que al final hacer una división de trabajo y quizás pues no llegamos de la forma que nos gustaría pero bueno como he explicado los avances se están haciendo yo creo que el que tengamos una nueva escuela infantil va a mejorar y nos va además a permitir que tengamos más margen para hacer obras en Juan Carlos I y en Nuestra Señora de África así como en la pecera y bueno decirle que en cuanto a las visitas le puedo decir que los técnicos que al final son los que saben porque bueno sí que es cierto que la presencia la presencia del gobierno es importante no he tenido oportunidad de pasarme por Juan Carlos I sin embargo bueno tengo plena confianza también en el equipo de la consejería en la directora general que bueno que está ya le digo que es una de las prioridades la conservación mantenimiento de los edificios tanto de la guardería escuela infantil como centros educativos aún así pues no cesaremos tampoco de pedir de forma encarecida al ministerio que cumpla también con su obligación y bueno pues nada más señor presidente que añadir gracias muchas gracias señora Orozco la siguiente interpelación está presentada por Ceutallá y hace referencia a la implementación del programa Kiva señora Ferreras tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente el pasado mes de noviembre a pesar de los votos en contra del PP que otra vez volvía a esconderse tras el muro de las competencias en esta asamblea se aprobaba la implantación del programa Kiva para quien no lo recuerde es un programa que ha demostrado ser altamente eficaz en la reducción de los casos de bullying y lo más importante en la mejora de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa pero es que esa no era la primera vez que se traía a esta asamblea un asunto relacionado con la necesidad de actuar ante el aumento generalizado de los casos de acoso escolar allá por el 2021 nuestro grupo municipal consigue incluir en los presupuestos de la ciudad una partida destinada a la elaboración de un plan anti-bullying ese plan lo que pretendía era transformar esos espacios que habitualmente donde habitualmente tienen lugar la mayoría de las agresiones en espacios pedagógicos y de concienciación bueno pues dos propuestas enfocadas a dar solución a un problema que cada vez preocupa más a nuestra sociedad dos propuestas con cuantías económicas totalmente asumibles por nuestra ciudad dos propuestas con un mismo destino el cajón del o la consejera de turno no solo es que este comportamiento que es anómalo que es antidemocrático y que además empieza a ser ya totalmente incomprensible para nuestros vecinos y nuestras vecinas se haya convertido en la tónica de este gobierno es que ya ni siquiera hacen por disimular es asombroso da igual es que da igual lo que traigamos a este pleno da igual sea el grupo que sea lo que se apruebe en este pleno la decisión última de qué propuestas aprobadas se ejecutan o no es del gobierno del partido popular no hay más pero es que además si nos quejamos ante las quejas siempre tenemos la misma respuesta bueno no tenemos dos van cambiando ¿vale? o tenemos él no tenemos competencia o la más sangrante que es no hay dinero no hay dinero aquí todos y todas asistimos prácticamente a diario a gastos superfluos totalmente innecesarios que resultan vergonzantes y que cada vez enfadan más a la práctica totalidad de la población Ceuti todos y todas lo vemos día sí y día también aparecen en prensa hace apenas hace apenas un mes o un poco más de un mes conocíamos en palabras de la consejera en conversación informal que el programa aquí no se iba a implantar que no se iba a implantar precisamente por ese comodín que suelen utilizar de no hay dinero por falta de fondos en la consejería entendemos obviamente que este argumento no es para nada aceptable no podemos continuar aceptando el comodín de no hay dinero y es por ello que nos gustaría conocer que queremos saber por qué a estas alturas sigue sin ponerse en marcha el programa aquí va en los centros escolares a pesar de ser un acuerdo plenario en caso de que no vaya a ejecutarse cuál es la razón acaso es económicamente inasumible dicho programa para una ciudad que cuenta con un presupuesto de más de 400 millones de euros y por último se han explorado todas las vías posibles se ha explorado un proyecto piloto limitado se ha explorado un convenio con el ministerio para lograr la implantación del programa aquí va muchas gracias muchas gracias señora Ferreras señora Orozco tiene usted la palabra gracias señor presidente bueno señora Ferreras creo que usted utilizó mis palabras en esa conversación informal de forma errónea y lo ha expuesto aquí de forma errónea también el programa Kiva marca registrada es un programa que efectivamente puede contribuir así lo lo dijimos en nuestra exposición de motivos a disminuir el acoso escolar y no lo vamos a poner en duda sin embargo el coste de implantación que ustedes nos dieron aquí en ese pleno de propuestas no era tal y como realmente luego nos han comunicado los encargados de este programa el programa además es un programa que se implanta en colegios en España principalmente en colegios muchos de ellos que son privados vuelvo a insistir como hice el día de la presentación de la propuesta que el trabajo de los profesores y los maestros no depende de la ciudad depende del ministerio ¿han ido ustedes a la dirección provincial a proponer este programa Kiva? supongo que sí pero al igual que esta consejería le habrán comentado que el ministerio ya cuenta con un programa ya cuenta con un programa que aunque aún está en fase y en periodo de implantación se está llevando a cabo en las aulas un programa y un protocolo que está interconectado con los servicios centrales del ministerio que es donde se recogen los datos oficiales sobre la situación del bullying en nuestro país y en nuestra ciudad y es de lógica pues que ellos pues tienen la competencia no podemos actuar desde la ciudad completamente en paralelo con un programa así y ustedes lo saben duplicando además recursos imponiendo un programa de una empresa privada lo cual también me sorprende mucho de su grupo tampoco dan explicaciones de por qué el programa Kiva y no otro programa u otro que pueda también combatir esta lacra y tenga que ser de 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 esta compañía aún así como responsable del área teniendo en cuenta que es un acuerdo de pleno pues está en la lista de acuerdos plenarios y estando convencidos de que algo hay que hacer desde la administración y desde desde la ciudad también para contribuir a a terminar con el el acoso escolar o al menos reducirlo pues nos propusimos estudiar su implantación y ustedes lo saben además ustedes saben el día que nos reunimos con estos señores en primer lugar pues nos reunimos con Macmillan Education para ver la viabilidad jurídica y hacer pues un contrato quizá a ver si se pudiese hacer un contrato con esta esta empresa o a través de un contrato sin publicidad también teníamos en una vez ya traspasadas esas reuniones comentar con la dirección provincial qué posibilidades habría de implantarlo porque no podemos hacerlo de forma unilateral y ustedes como vuelvo a repetir lo saben bien y luego la financiación con la partida que le corresponde que en este caso la partida de corriente como le hice saber también en nuestra conversación telefónica era a través de la partida de actividades escolares como un proyecto piloto porque evidentemente cada centro nos comentaron en la reunión que era una cuantía de 15.000 euros con lo cual asciende entre todos los centros casi a 400.000 euros la implantación del programa en toda en toda la ciudad lo primero que hicimos pues fue reunirnos y ver estas viabilidades vimos que a lo mejor podía asumirse con con esta partida que le que le he comentado y y bueno yo no he dicho en ningún momento que no se vaya a hacer desde la consejería nada en contra del bullying de hecho ya estamos planteando introducir dentro de la guía educativa que la consejería controla bien pues pues lleva muchos años implantada en nuestra ciudad llevar un programa incluso abrir una convocatoria en concurrencia competitiva para que distintas entidades puedan presentar sus sus programas sus programas pues según consideren las técnicos del área de la guía educativa pueden ser programas para combatir el bullying programas para concienciación medioambiental etcétera etcétera y ahora mismo pues estamos trabajando en eso para que desde esta administración pues se lleve a cabo alguna alguna herramienta para combatir el bullying en nuestra ciudad y concienciar como ha dicho usted tanto a alumnos como a las familias gracias presidente muchas gracias señora Orozco señora Ferrera tiene usted la palabra muchas gracias presidente señora Orozco la mitad de su intervención la ha dedicado a criticar el programa sí 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 la ha dedicado a criticar el programa críticas que ya no caben porque es que no es el asunto a tratar esto es un acuerdo plenario ya lo que usted opine sobre el programa Kiva es irrelevante porque es un acuerdo plenario me ha dicho que si nosotros hemos ido a la dirección provincial no nosotros trajimos aquí la propuesta se aprobó y son ustedes los responsables de reunirse con la dirección provincial y buscar un posible convenio no es nuestro trabajo después empiezan a hacer ustedes de la mentira su discurso completo antes el señor Ramírez con que todas las comunidades autónomas Asturias por ejemplo Cantabria Paseguí ¿vale? entonces no son todas las comunidades autónomas pero es que usted ahora que usted no me dijo a mí que no no si que me lo dijo me dijo exactamente que la consejería no tenía fondo suficiente para implantar el programa Kiva esa fue la frase que usted me dijo y por respeto obviamente a una conversación privada no voy a decir la cifra que me dijo de dinero que tenían en la consejería a día de hoy pero eso fue lo que usted me dijo es que me parece sangrante que hablemos en cuestión económica cuando de repente volvemos a tener este verano por ejemplo nuevamente un problema que se trajo el verano pasado referente al precio de los conciertos por ejemplo porque en Ceuta los conciertos son muchísimos más caros o porque nos cuesta muchísimo más dinero que en cualquier otra ciudad del territorio español es más ustedes se comprometieron a la creación de una comisión técnica para que eso ya no sucediera más este verano lo volvemos a tener hemos visto hace cosa de dos semanas un gasto de dinero en letras enormes para que nos digan qué playa es cada una cualquier cartel de fiestas supone un precio que nadie critica y que después a mí me da igual que este programa se implante en colegios privados lo que se acordó aquí es que se iba a implantar en los colegios públicos de nuestra ciudad y ese es el acuerdo plenario que se está incumpliendo y eso es lo que se debe saber aquí que los acuerdos plenarios no se ejecutan es triste que mi grupo municipal haya tenido más reuniones con la empresa de las que han tenido ustedes como consejería y que hayan buscado incluso fórmulas económicas cosa que usted ni siquiera ha nombrado aquí obviamente se le mandó un presupuesto base un presupuesto totalmente negociable hasta el punto que se nos permitía agrupar los colegios por su cercanía geográfica de cuatro en cuatro o de cinco en cinco es decir por lo que en la península se paga por un colegio aquí podíamos implantarlo hasta en cinco a lo mejor así si era más asumible ¿verdad? pero es que no han seguido es que no han continuado intentando implantar algo que usted mismo ha dicho que es necesario pero no es este tampoco el anterior y el anterior si le digo la cifra exacta el plan antibulling llevaba una partida presupuestaria de 15.000 euros eso era lo que costaba 2021 tres años después tampoco se ha puesto en marcha si algo explicamos el día que trajimos esta propuesta porque precisamente sabíamos que nos iban a decir que desde la dirección provincial ya se llevaba a cabo un plan contra el acoso es que el plan que se lleva a cabo desde el ministerio es un plan que actúa directamente sobre los casos de acoso cuando esto es un programa que previene que existan esos casos de acoso esa era la diferencia fundamental que esto suponía un complemento excelente a lo que ya se hace desde el ministerio pero es que repito es que esa no es la discusión que nos atañe hoy porque esto ya está aprobado porque lo que opinemos cada uno sobre el programa aquí ya es irrelevante aquí lo importante es que los acuerdos plenarios se tienen que ejecutar muchas gracias muchas gracias señora Ferreras señora Orozco tiene usted la palabra señora Ferreras también me sorprende mucho que ustedes hablen de ejecutar acuerdos plenarios cuando luego a la hora de aprobar presupuestos de aprobar modificaciones de crédito ustedes no aportan absolutamente nada y hacen y hacen hacen de su política la oposición más directa porque no aportan no han aportado ustedes absolutamente nada a pesar de que se les se les convoque igual que al resto de grupos igual que al resto de grupos y por favor déjenme terminar no voy a entrar en todo lo que usted ha dicho mezclando la labor que hace o en la consejería con los espectáculos públicos con la cartelería es que no voy a entrar ahí porque es que me parece que es de una demagogia absoluta yo no he criticado en absoluto el programa Kiva porque además nos atendieron de forma muy amable estos señores que usted que usted ha comentado de la empresa esta de Macmillan y lo que le puedo decir es que el programa es interesante es cierto puede funcionar pero tenemos que ponernos de acuerdo también con los directores porque también es cierto que el programa Kiva también implica la implicación valga la redundancia de tanto profesorados tutores y directores están ellos dispuestos a llevar a cabo la prevención que ustedes hablan más su programa que tiene en el ministerio porque eso también ustedes también tienen que tener un poquito de responsabilidad en este sentido a la hora de darle nuevas funciones al profesorado y como decía no he criticado en absoluto el programa Kiva es más lo he puesto lo he dicho al principio de mi intervención que puede contribuir a disminuir el acoso escolar y no lo ponemos en duda quizás quizás para el próximo ejercicio para el próximo curso escolar podamos hacer esa implantación que ustedes dicen en un primer centro escolar mientras tanto como le he dicho estamos trabajando que dentro de la guía educativa Ceuta te enseña incluir un programa para combatir el acoso escolar en las aulas y nada más que añadir gracias por eso muchas gracias señor Orozco la siguiente interpelación está presentada por el grupo Vox y hace referencia al premio que le fue concedido a la presidencia de la ciudad por el club talento de la ciudad de Sevilla tiene usted la palabra señor Redondo gracias presidente bien el 9 de mayo de este año el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta recibió en Sevilla el premio talento un premio que según la información que se encuentra en la página web del mismo tiene como objetivo reconocer y fomentar el talento en Andalucía en el ámbito de la cultura la empresa la ciencia y el deporte así como en todo aquello que se engloba dentro de la responsabilidad social corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU debido a las informaciones que han trascendido a través de los medios de comunicación el jurado ha destacado a los efectos de concesión de este galardón que bajo el mandato del presidente Ceuta ha experimentado una transformación radical y que el mismo representa de manera sobresaliente los objetivos que persigue este premio especialmente en lo que se refiere al trabajo realizado a lo largo de los últimos años respecto a la promoción del emprendimiento las nuevas tecnologías y el apoyo a la cultura del esfuerzo pues bien ante lo anterior muchos Ceutíes asistimos estupefactos a la concesión de este premio al presidente vivas y más aún considerando razones que lo motivan a ninguno de los Ceutíes de a pie escapa que la ciudad lejos de manifestar un milagro económico atraviesa por una situación catastrófica esta realidad ajena para los miembros del gobierno y para las entidades impulsoras de la concesión del premio el club de negocios talento y la consultora Crowe la padecen los Ceutíes día a día y se encuentra respaldada por los datos de desempleo casi el 30% niveles de riesgo de pobreza próximos al 40% caída del número de empresas afiliadas al régimen general prosecución de la caída del trabajo autónomo con 54 trabajadores autónomos menos en lo que va de año incremento de más de dos puntos porcentuales en las tasas de desempleo desplome en el número de contrataciones con especial caída de los contratos indefinidos reducción de las exportaciones con una balanza comercial manifiestamente negativa etcétera 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 extremos estos últimos que a su vez recoge el último boletín informativo emitido por la confederación de empresarios de Ceuta relativo al primer trimestre de este año y en el que se presenta una imagen de la realidad económico y social de nuestra ciudad que contrasta absolutamente con la ofrecida en la justificación del mencionado galardón pero para ello no es necesario acudir a datos estadísticos ni a estudios basta con echar un vistazo a nuestras calles para apreciar la cantidad de negocios de nuestra ciudad que han echado el cierre en los últimos años podríamos culpar según lo antes dicho al ejecutivo local y a sus compañeros contubernales de vivir aislados de la realidad pero es mucho más grave que eso así el notable incremento que ha propuesto este gobierno de las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales inmis y subvenciones a entidades asistenciales atestigua que el gobierno local conoce perfectamente que la situación es dantesca sin embargo con su cinismo habitual mienten a los ciudadanos pintando una situación que cada vez es más difícil de tolerar es por ello que interpelamos al gobierno de la ciudad para que ofrezca las siguientes explicaciones podría proporcionar detalles claros sobre cómo se llevó a cabo todo el proceso de selección para otorgar el premio los logros o acciones específicas que se aportaron para que el presidente de la ciudad recibiera este galardón cuáles han sido los logros y contribuciones del presidente en áreas como el emprendimiento la tecnología o el impacto social que se ha valorado al otorgar este premio y cómo se alinea la concesión del premio con la situación económica y social de cedita muchas gracias presidente muchas gracias señor redondo está claro que usted no está con el acuerdo en que me dieran el premio esto creo que ha quedado en evidencia tampoco siguió mi intervención en la sesión en el acto por el que me lo entregaron yo hice allí una referencia a una anécdota que seguro que usted conoce que es de don Miguel de Unamuno y Alfonso XIII a don Miguel de Unamuno le concedieron la gran cruz al mérito de don Alfonso XII y se la entregó el rey Alfonso XIII y cuando se la entregó el rey don Miguel de Unamuno dijo es un honor para mí recibir este galardón que tan merecidamente se me concede el rey se quedó un poco pasmado porque no era habitual y le dijo es usted el primero que me lo dice los anteriores todos me habían dicho que no se merecían el premio y le dijo don Miguel al rey también llevaban razón pues yo le digo a usted lo mismo lleva usted razón no me merezco el premio no me lo merezco así es que por esta vez estoy de acuerdo con usted yo no merezco un premio al talento ni muchísimo menos y usted preguntará y si no se lo merece porque lo recogió pues yo lo recogí por tres razones primero porque con el premio se trataba de transmitir un mensaje de aliento a Ceuta y yo fui a eso reconociendo que no me correspondía como usted bien dice en segundo lugar porque yo quería poner de manifiesto a quien le corresponde el premio y yo puse allí de manifiesto que el premio le corresponde a los emprendedores de Ceuta al tejido empresarial de Ceuta que pese a las muchas dificultades a base de capacidad de coraje de valor para resistir arrojan una cifra de 1.400 personas más dadas de alta en la seguridad social en los últimos años a ellos les corresponde el premio espero que en eso si usted esté de acuerdo también le corresponde a las personas que están viniendo aquí a invertir para generar riqueza valor empleo en eso espero que también usted esté de acuerdo le corresponde a nuestros agentes económicos y sociales que están haciendo una apuesta como nunca he conocido a favor de la motivación de la unidad de la visión y de la esperanza espero que también en eso esté usted de acuerdo a estas personas les corresponde y al equipo de profesionales que están dedicados a sentar las bases para ilusionarnos todos en torno a un proyecto de modelo económico alternativo para Ceuta más sostenible más estable más sólido con mayor capacidad para crear empleo verde como su corbata azul e inteligente espero que en eso usted también esté de acuerdo y la tercera razón por la que fui fue para hablar de Ceuta pero para hablar bien de Ceuta fuera de Ceuta para decir que esta es una ciudad hermosa que esta es una ciudad mágica que Ceuta es diversidad es respeto es convivencia es España hasta la médula en eso espero que también esté usted de acuerdo así que señor Redondo le doy la razón pero por todas estas razones que he puesto antes no voy a devolver el premio porque es a Ceuta y no a mí gracias presidente no esperaba menos de usted no ha contestado nada de lo que he preguntado está claro usted sale por donde suele salir siempre nos cuenta una historia de la suya nos cuenta una una película y espera o está convencido de que nos la tenemos que tragar yo estoy convencido que cuando usted ha empezado a hacer su disertación estaba convencido de que nosotros nos íbamos a tragar o por lo menos los que le ven se iban a tragar lo que usted está contando pero la realidad es que usted fue a recoger el premio y sus medios vendieron que el premio era para usted sí sí para usted no 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 es lo que usted ha dicho usted no no es lo que usted ha dicho no perdona perdone perdone presidente déjeme 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 hablar en mi turno déjeme hablar en mi turno usted no no evidentemente queda claro que usted no se lo merecía queda claro que usted pero presidente me quiere un momento me quiere dejar usted hablar por favor en mi turno no no pero déjeme hablar en mi turno déjeme hablar en mi turno yo no le he interrumpido a usted en el suyo yo no le he interrumpido a usted en el suyo es que está usted acostumbrado está usted está usted acostumbrado a hacer abuso de su autoridad hacer abuso de su autoridad solo con este grupo déjeme usted si hace usted abuso de su autoridad con este grupo parlamentario déjeme hablar si no le gusta lo que voy a decir lo siento pero se lo voy a decir ¿de acuerdo? entonces usted como digo no se merece el premio está claro solo hay que echar un vistazo a Ceuta para saber que usted no merece en absoluto un premio al desarrollo económico de la ciudad al emprendimiento a la cultura del esfuerzo usted que preside en sus 20 años una ciudad totalmente subsidiada que tiene unos índices de desempleo brutales que tiene una destrucción empresarial brutal claro que usted no se merece en absoluto ese premio pero sus medios vendían que se lo daban a usted insisto que se lo daban a usted no a todas esas personas o a todos esos colectivos que usted ha querido ahora aquí mencionar para no responder a ninguna de las preguntas que este grupo le ha planteado lo que quiere decir que usted vuelve una vez más a hacer uso de su posición para mentir y para engañar a los ciudadanos que es lo que suele hacer cuando usted se presta a recibir este tipo de premio usted va a Sevilla a contar una mentira eso es lo que usted acaba de decir es lo que usted fue a contar a Sevilla a vender unas bondades que en esta ciudad evidentemente no existen usted va a vender una imagen de Ceuta a un club snob a un club de alta posición que son mentiras que no casan con la realidad que no es la que vive la gran mayoría de los ceutíes usted va a decir que Ceuta es muy bonita que Ceuta es marinera que Ceuta es de la convivencia que Ceuta es de la paz que Ceuta es el entorno maravilloso ideal para la inversión pues ya nos gustaría que fuera eso ya nos gustaría lo que nosotros no queremos es que usted vaya a contar esa mentira vengan los empresarios vengan los inversores y cuando vean la realidad se marchen pero vamos corriendo corriendo ¿de acuerdo? entonces el objetivo sí el objetivo el objetivo que usted plantea es que vengan los empresarios que a usted le interesa sí claro claro sobre todo aquellos que están relacionados con ese tipo de clubs a los que usted suele ir esos clubs y de alta posición sobre todo esas empresas relacionadas con el juego online todo ese tipo de negocio que usted vende como el futuro de esta ciudad entonces estamos en esa posición estamos en ese punto en el punto de la mentira constante en el punto del engaño a los ceutíes en el punto de intentar vender fuera lo que realmente no tenemos en Ceuta eso es lo que usted pretende esa es la cultura del esfuerzo esa es las bondades de la ciudad eso es el desarrollo que usted fomenta en esta ciudad ese es el emprendimiento eso es todo eso que usted ha vendido que ha recibido ese premio por estos elementos que después evidentemente no tienen nada que ver con lo que está pasando en la ciudad y aún así a usted parece ser que le hace gracia o sea a usted que le digan las verdades de lo que está pasando aquí en Ceuta le hace gracia viene desde su posición su posición de poder absoluto y nos cuenta a los ceutíes que sí es cierto yo no recibí yo no era merecedor de ese premio pero sí que fui a recogerlo y sí que hice toda la si no hombre lo digno usted lo ha dicho tenía que haber dicho no mire usted no soy merecedor de este premio le agradezco el ofrecimiento pero evidentemente no merezco este premio no pero usted sí que fue y además se llevó una comitiva extensa para que además le jaleasen y le tocasen las palmas en la recepción de ese premio usted no rechazó el premio que era lo digno que era lo que tenía que haber hecho decir no mire usted nosotros no podemos recibir este premio porque Ceuta tiene muchas deficiencias tiene muchas carencias y queda mucho por hacer pero no usted lo recibió y se puso a utilizar a sus medios de comunicación como diciendo esto es por mi gran labor en los últimos 20 años y por la magnífica proyección que tiene la ciudad de Ceuta mire usted el discurso que viene implementando en los últimos 20 años ya está manido ya es cansino ya lo conocemos y además no casa con la realidad que viven muchos Ceutíes gracias presidente muchas gracias señor Redondo yo creo que ya está en la confirmación de que usted se enfada hasta cuando le dan la razón que esto tiene ya tela ¿no? y en segundo lugar pues creo que usted está desconociendo aquí el mérito de los Ceutíes es decir yo no tengo yo no soy el artífice de que aquí se dijera que se acababa el pulpón económico de Ceuta cuando se acabó el comercio transfronterizo y sin embargo hoy hay 1.400 personas trabajando más en Ceuta de las que había cuando existía y funcionaba el comercio transfronterizo esta es una realidad constante es una realidad constante que están viniendo todas las semanas empresas nuevas atraídas por los avances que hemos producido en el régimen económico y fiscal especial de Ceuta es una verdad como también es absolutamente verdad que a usted no le gusta que se hable bien de Ceuta usted quiere que se diga que esta es la ciudad del conflicto de la delincuencia la ciudad inhabitable a la que es mejor no acercarse ni para ser visitada ni para invertir ni para darse un paseo no vayan ustedes a Ceuta que se lo van a comer allí esa es la imagen que usted quiere transmitir le molesta eso pues yo voy a seguir haciendo lo contrario yo voy a seguir hablando bien de Ceuta porque es lo que se merecen los ceutíes ahora ya viene otra también interpelación presentada por el grupo Vox relativa a el impacto que en nuestra ciudad tienen algunas decisiones adoptadas por el Reino de Marruecos y las iniciativas al respecto promovidas en el Senado por el Grupo Popular señor Redondo tiene usted la palabra gracias presidente pues mire usted yo no no vengo no voy o no vengo a hablar mal de Ceuta intento contar la verdad la verdad de lo que ocurre en Ceuta porque precisamente contando la verdad de lo que ocurre en Ceuta tendremos más posibilidades de solucionar los problemas que contando mentiras e intentando engañar al resto de nuestros compatriotas en ese sentido inicio esta interpelación bueno indicando que este mes de mayo hemos tenido conocimiento de que los senadores del Partido Popular por las dos ciudades autónomas han registrado una moción para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores en la que se solicita constituir una comisión interministerial para analizar la situación en la que se encuentra Ceuta y Melilla ante la sucesión de medidas de carácter unilateral implementadas por Marruecos en el escrito solicitan que se garantice la sostenibilidad de la vida en ambas ciudades perdón lo que no deja de ser eufemismo tras los que se esconde la petición expresa de garantizar la españolidad de Ceuta y Melilla ante las amenazas anexionistas de Marruecos como lleva exigiendo Vox desde la pasada legislatura han sido varias las cuestiones en las que en este pleno hemos debatido la cuestión nuestras propuestas siempre han ido en la misma línea urge exigir a Marruecos el reconocimiento expreso de la soberanía española sobre los territorios del norte de África y es necesario ante la escalada de actos hostiles que solo han encontrado su misión en el gobierno de Pedro Sánchez pero el Partido Popular se ha empeñado en negar la mayor tacharnos de agoreros y en recurrir a la genuflexión ante cada acción de Sánchez como el todavía inexplicable cambio de postura sobre el Sáhara que el señor Vivas aplaudió a diestra y siniestra pero donde dije digo digo Diego y vuelven a reírse de todos los zutíes dando un vuelco a su discurso en función de donde lo pronuncien en su moción los senadores del Partido Popular por Ceuta hacen referencia directa a la invasión de la ciudad autónoma por parte de 10.000 súbditos marroquíes con la colaboración expresa de agentes policiales marroquíes un discurso que confronta con el mantenido por el PP local que niega la invasión para referirse a lo ocurrido como episodio y que en numerosas ocasiones ha acusado a nuestro grupo parlamentario de hacerle el juego a Marruecos denunciando la situación de colapso que vive la ciudad debido a las continuas acciones hostiles que el reino alagüita lleva a cabo contra Ceuta y Melilla con la única intención de anexionarse ambos territorios hace un mes su grupo en el senado rechazaba nuevamente exigir a Marruecos un reconocimiento expreso de la soberanía española sobre los territorios en el norte de África al igual que ya lo hizo en el congreso ante una propuesta de Vox concretamente al votar en contra de la enmienda presentada por Vox en la que se buscaba exigir el reconocimiento explícito y sin reservas por parte del reino de Marruecos de la soberanía española de Ceuta Melilla las islas Chafarinas los peñones de Alucema Vélez de la Gomera y el islote de Parajil convirtiendo esta afirmación de su españolidad en la base de las relaciones bilaterales entre ambos países pero ahora conscientes de que Marruecos no nos respeta como ha demostrado al no poner en marcha la aduana comercial y que el futuro de Ceuta y Melilla está más comprometido que nunca hablan de una comisión en Madrid mientras aquí al presidente le fabrican como he dicho un premio a medida para intentar vender un milagro económico que solo ha sido milagro y ha llenado las arcas de algunos eso sí también tenemos claro que esta comisión no servirá para nada más que para pronunciamientos tibios que no solucionarán los problemas reales de Ceuta es por ello que interpelamos al gobierno para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente qué opinión le merece al gobierno del Partido Popular de Ceuta que los senadores de la ciudad señalen como amenazada la sostenibilidad de la vida en Ceuta consideran que está en riesgo la sostenibilidad de la vida en las ciudades autónomas están a favor de la creación de esta comisión interministerial cuál es la visión sobre la sucesión de las actuaciones ejecutadas de manera unilateral sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos con impacto directo en la vida de las mismas gracias vicepresidente gracias señor Redondo tiene la palabra el señor Gaitán gracias señor vicepresidente señor Redondo como debe saber la ciudad de Ceuta y Melilla están contempladas en la estrategia de seguridad nacional con una línea de actuación expresa establecida en el mismo para la elaboración de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla eso lo recoge el Real Decreto 1150 del año 2021 el Consejo de Seguridad Nacional regula el Comité Especializado de Situación como un órgano de apoyo al mismo y que se conoce como Comité de Situación al objeto de elaborar ese plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla se crea un grupo de trabajo interministerial con la presencia de representantes de diversos ministerios y esa comisión lo que viene es a ratificar y a confirmar el argumento esgrimido por el gobierno de la ciudad por este gobierno que en nuestra ciudad así como en la ciudad de Melilla concurren una serie de riesgos y amenazas sin parangón en el resto de España lo que exige por tanto una política decidida enérgica y constante transversal también por parte del Estado para dar una respuesta eficaz y continua a la misma a estos efectos solicitamos del gobierno de la ciudad a raíz de las crisis diferentes que por diferentes motivos hemos tenido en estos últimos años como digo solicitamos del gobierno de la nación unas peticiones que algunas han sido ya atendidas y es la indicada en cuanto a la incorporación de la ciudad de Ceuta y también de Melilla a la estrategia de seguridad nacional que acabo antes de comentar que fue aprobado en diciembre del año 21 también la aprobación de un plan integral para el desarrollo socioeconómico para la ciudad de Ceuta aprobado en octubre del año 22 la aprobación del referido plan integral de seguridad de Ceuta para Ceuta y Melilla y la creación en el seno del Consejo de Seguridad Nacional de un grupo de trabajo de carácter interministerial específico al respecto y ahora en estos momentos lo que nos ocupa y lo que estamos en ello es el seguimiento para que dichos mecanismos se activen de la manera más eficaz y inmediata posible y se cumplan los plazos establecidos y previstos en los indicados planes en un lado este plan integral de seguridad y por otro lado en el desarrollo del plan integral de desarrollo socioeconómico para Ceuta que además contempla una serie de medidas que son de gran importancia para nuestra ciudad la potenciación de las áreas de seguridad y defensa en infraestructuras y medios la cobertura de las acuciantes necesidades que existen en las áreas de sanidad de educación de juventud de servicios sociales de vivienda la ejecución que antes ha comentado el consejero del proyecto sobre conexión eléctrica con la península mediante un cable submarino es un proyecto de enorme trascendencia que además confirma la intención de más España y más Europa como clave de futuro para el futuro de la ciudad la culminación de la cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa al servicio de la construcción de viviendas desarrollo económico y dotación de equipamientos el abaratamiento de las comunicaciones marítimas y aéreas con la península la construcción del centro educativo previsto en el Brul la activación de la denominada ciudad de la FP la aprobación de una ley específica en materia de suelo y urbanismo para Ceuta y para Melilla la dinamización del puerto también la remodelación de la carretera nacional 352 en su segunda fase es decir una serie de medidas de gran calado de importancia para nuestra ciudad y por supuesto también en ello estamos y seguiremos insistiendo en que se avance en ese grupo de trabajo interministerial para elaborar el plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla dentro de la estrategia de seguridad nacional que como he dicho contempla una línea de actuación expresa al respecto nada más gracias señor vicepresidente gracias señor Gaitán tiene la palabra el señor Redondo gracias vicepresidente bueno es que realmente no me ha dicho nada o sea me ha leído usted lo que alguien le habrá escrito y ya está ¿no? es todo lo contrario a lo que hace el presidente que interrumpe que mete sus historias usted por lo menos no hace no hace eso o espero que no lo haga pero no ha contestado absolutamente nada de lo que le he preguntado y no me ha dicho absolutamente nada de el porqué la acción y la solicitud que hacen los parlamentarios nacionales que tiene la ciudad de Ceuta y también pertenecen al grupo popular de una comisión interministerial para que ponga en marcha porque eso es lo que dice pongan en marcha las medidas que garanticen la sostenibilidad de Ceuta usted me acaba de decir que ya están en marcha y que ya hay medidas en marcha y que ya hay todo un diseño o un plan diseñado tenemos famoso plan estratégico hay una estrategia entonces no entiendo muy bien a qué viene que los parlamentarios de Ceuta soliciten que se propongan las medidas si ya las medidas están hechas o sea es totalmente van por la vía totalmente distinta a la que a la que usted me acaba de indicar que es la que como he dicho en mi exposición inicial defiende Vox nosotros entendemos que hay cuestiones que no están en absoluta clara en ninguna de las estrategias que ha diseñado el gobierno para la seguridad de la ciudad de Ceuta para la reafirmación de su españolidad y sobre todo para contener a Marruecos en sus intenciones anexionistas nosotros lo hemos denunciado y nosotros hemos llevado muchas propuestas que el Partido Popular ha rechazado tanto a nivel local como a nivel nacional y lo que no nos entra ahora mismo en la cabeza es ver al Partido Popular y a sus representantes en el Congreso y en el Senado en este caso en el Senado pidiendo todo lo contrario a lo que defiende el Partido Popular aquí yo entiendo que el Partido Popular de Ceuta es el el grupo popular más mediatizado por las políticas de Sánchez eso lo tenemos muy claro y que realmente es el firme representante de los intereses de Pedro Sánchez y del gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta y que hace seguidismo absoluto de todas y cada una de las posiciones y de los discursos que utiliza Pedro Sánchez para la ciudad de Ceuta por eso por eso nos ha resultado totalmente contradictorio ver esta actuación y sobre todo el uso de un eufemismo el hecho de la sostenibilidad de la vida no entendemos muy bien a qué se refiere eso de la sostenibilidad de la vida nosotros entendemos que lo que se buscan son las fórmulas para que se pueda desarrollar una vida de una forma normal poder seguir vinculados y perteneciendo a España sin tener que estar soportando la presión que ejerce Marruecos y nosotros entendemos que eso es lo que venimos nosotros demandando una defensa contundente de la españolidad una exigencia a Marruecos que reconozca la soberanía española tanto en Ceuta Melilla como en el archipiélago canario y que es algo que ustedes ya en diferentes cuestiones habéis rechazado en muchas de nuestras propuestas por eso digo no ha dado usted respuesta a ninguna de las cuestiones que le había planteado ha salido con el discurso que ya tenía planteado que siempre vienen planteando en Ceuta pero que estoy convencido y seguiremos esta comisión interministerial a nivel nacional que seguramente los parlamentarios nacionales irán por otra línea totalmente distinta a la que representa el partido popular en Ceuta en su discurso en esta comisión vuelvo a insistir en lo que le decía el presidente en mi intervención anterior es el empeño manifiesto que tiene el partido popular de Ceuta y el gobierno de la ciudad por mentir y engañar a los ceutíes confundirles hago una cosa aquí y hago la contraria en Madrid yo creo que eso es una estafa es una estafa absoluta al electorado y sobre todo al electorado que les vota está claro que el elector de nuestro grupo tiene muy claro lo que vota pero parece ser que el que vota al partido popular no lo tiene insisto dejen ya dejen de mentir a los ceutíes aclárense en sus posturas en algo tan importante y tan sensible como es la defensa de la españolidad de Ceuta y sobre todo en contener las intenciones anexionistas que tiene el reino de Marruecos gracias vicepresidente gracias señor Redondo tiene la palabra el señor Veta si gracias señor vicepresidente señor Redondo aquí la estafa como usted dice o contar lo que no es lo hacen ustedes lo acaba de decir antes el señor presidente en que ustedes quieren proponer y vender una imagen de la ciudad de Ceuta absolutamente caótica y que nada tiene que ver con la realidad y eso es lo que ustedes quieren enviar a a a los ciudadanos en general el votante del partido popular sabe muy bien lo que vota y sabe lo que le decimos y lleva años repitiendo esas votaciones de manera insistente y dando la victoria al partido popular elección tras elección mire creo que le he contestado otra cosa es que no le haya contestado como a usted le gustaría que le contestara pero le he contestado completamente a su interpelación porque porque estamos hablando de dos aspectos muy esenciales muy importantes para nuestra ciudad que fue solicitado por el gobierno de la ciudad de Ceuta y también hay que decirlo así con el respaldo de esta asamblea y era dar después de esas crisis que tuvimos de diferentes índoles en estos dos tres últimos años era dar un mensaje a a Ceuta también a Melilla de avances de más Europa y de más España y se concretaba en el plan de desarrollo socioeconómico para la ciudad de Ceuta que fue aprobado en el año 22 con 80 medidas 400 millones de euros en número redondo con el cable submarino y por otro lado el incorporar a Ceuta y Melilla en el plan estratégico de seguridad nacional al que antes he aludido y que sí se hace por el real decreto del año 21 por tanto son dos temas vitales e importantes y en ese plan estratégico para el perdón integral para la seguridad para Ceuta y Melilla para su aprobación se crea un grupo de trabajo interministerial en el que forman parte diversos ministerios del gobierno de la nación también de la ciudad autónoma y el cual dará dará como como resultado pues la elaboración de ese plan integral para ese plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla nosotros lo que estamos es evidentemente con el seguimiento de los dos planes por un lado de que ese grupo de trabajo se ponga en funcionamiento que se estudie y analice ese plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla estamos en contacto mantenemos contacto permanente con el gobierno para que se active y en segundo lugar también estamos en contacto o seguimiento de las medidas contempladas en el plan de desarrollo socioeconómico integral de desarrollo socioeconómico para la ciudad de Ceuta creo que he contestado a lo que usted ha interpelado y que son dos elementos básicos importantes para el desarrollo de la ciudad de Ceuta tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito del desarrollo socioeconómico económico gracias señor presidente muchas gracias señor Gaitán muchas gracias la siguiente interpelación está presentada también por el grupo Vox y hace referencia a la subvención nominativa a la asociación Cardin tiene la palabra la señora López gracias presidente en el expediente de modificación de créditos aprobado el pasado miércoles 15 de mayo de 2024 aparece una creación de crédito extraordinaria a favor de la asociación Cardin por 35.000 euros aparece esta partida como crédito extraordinario pero no existe explicación de la misma en la memoria del expediente de modificación de créditos ahora ustedes me pueden decir con su típica retahila en cuanto a la confianza que tienen en los funcionarios de esta casa pero se lo pueden ahorrar en mi grupo también confiamos en todos los funcionarios que hacen bien su trabajo así que vayan al gran y ante la inexistencia de justificación motivación y explicación correspondiente en lo que ustedes llaman memoria del expediente de modificación de crédito respecto a esta subvención en concreto interpelamos al gobierno para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente ¿qué actividad tiene la asociación Cardin en Ceuta? ¿a qué destino va la partida del expediente? ¿tiene intención la administración de la ciudad de transferir más dinero a esta asociación una vez que ya han abierto la puerta desde un punto de vista técnico? Gracias presidente muchas gracias señora López señora Benzina tiene usted la palabra muchas gracias presidente bueno la creación de crédito a favor de la asociación Cardin se hizo a petición del señor obispo para dar cobertura a la necesidad humanitaria la asociación Cardin es un referente en la provincia de Cádiz en la ciudad de Ceuta y en Andalucía en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas extranjeras hombres y mujeres el programa tiene un fundamento en la acogida el apoyo y el acompañamiento a las personas extranjeras residentes y refugiadas en su proceso de integración social laboral desde el momento de la primera acogida mediante una atención social individualizada y cercana con la puesta en marcha de actividades y recursos que les sean útiles en el proceso de integración con el fin de superar posibles obstáculos y paliar las consecuencias de las situaciones de riesgo de exclusión social en la que viven la pretensión del programa no es otra que continuar con la labor que viene realizando en el centro de San Antonio desde la red del secretariado diocesano de migraciones la fundación centro tierra de todos y la asociación Cardin aunque incluye algunos expuestos innoverdores con la pretensión de reorientar el trabajo que se viene realizando como son la asistencia social la formación la orientación laboral la asesoría jurídica apertura y acercamiento del centro a la sociedad y el funcionamiento del centro durante todo el día la consolidada red tiene una trayectoria reconocida de trabajo con los extranjeros que se encuentran en situación de riesgo en varias provincias Andalucía y también en la ciudad autónoma de Ceuta este trabajo se ha visto ampliado y reforzado por la colaboración y trabajo coordinado en red con otras entidades y organismos sociales como he dicho antes los beneficiarios son los beneficiarios del programa son la población extranjera que reside de manera regular y o irregular en los barrios de la ciudad de Ceuta y que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y el punto importante y positivo también de esta asociación es el trabajo en red que garantiza que las acciones puestas en marcha respondan a las necesidades reales tanto a nivel local como a nivel nacional otra pregunta que me hacen es la subvención es de 35.000 euros como conocen y si tenemos intención de ampliarla a día de hoy no hay ninguna pretensión de aumentar la subvención muchas gracias presidente muchas gracias señora Bencina señora López tiene usted la palabra gracias presidente bueno ya sabemos que a ustedes cumplir con la legislación y con las irregularidades advertidas por distintos organismos como el tribunal de cuentas pues les cuesta porque a ver la ley de haciendas locales en su artículo 177 sobre créditos extraordinarios dispone que serán aquellos que se correspondan con gastos que no puedan demorarse y que tendrán la misma tramitación que el propio presupuesto porque se presupone que hay una necesidad para crear ese crédito y claro en el caso del que estamos hablando se crea una partida extraordinaria destinada a la asociación Cardin pero no explican ahora usted me lo ha dicho por encima pero no lo explican en la memoria del expediente de modificación de crédito esa necesidad de gasto es un gasto sobrevenido de relevante importancia es decir estamos hablando hablando de la creación de un crédito extraordinario y la ley de haciendas locales es clara al respecto misma tramitación que el presupuesto por tanto si nos vamos al artículo 168 de ese texto legal y dice que el presupuesto que al presupuesto habrá de unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta esa en relación con el vigente esta es su memoria en este documento que ustedes llaman memoria pero que se podría llamar cuento de Pinocho en versión corta porque no existe explicación del contenido ni de la urgencia que supone incorporar al presupuesto una partida que ustedes no incluyeron en el presupuesto de 2024 desde luego que la memoria en la memoria no lo dicen porque esta memoria es vaga es ambigua está poco detallada y es bastante mejorable esto es la subvención a la asociación Cardín como crédito extraordinario merece y la ley les obliga a una explicación detallada porque se presupone un carácter urgente ¿cuál es el carácter urgente señora Benzina? un carácter urgente y extraordinario en la creación de una partida extraordinaria y esa explicación aquí no está en fin ustedes crean una partida nueva sin explicación cuando la ley de acciones locales les obliga a explicar su motivación en la memoria conclusión esta memoria no está cumplimentada porque no se compone de lo que la ley de las haciendas locales dispone que debe contener usted puede llamar a este documento memoria como lo puede llamar olvido y le digo esto porque no es que yo no entienda la explicación que me ha dado en cuanto a la partida extraordinaria usted sabe también como yo que esta memoria no cumple con los requisitos legales establecidos pero es que no lo digo yo es que no lo entiende ni el tribunal de cuentas que en su último informe en este publicado respecto a la ciudad de Ceuta el 30 de mayo de 2023 dice respecto a salvedades e irregularidades en la gestión presupuestaria se han financiado con remanente de tesorería no afectado incorporaciones de crédito para gastos generales por determinadas cantidades que no contaban con cobertura financiera fíjese que casualidad que casualidad que la memoria habla de remanente de tesorería ese remanente de tesorería da sustento a este crédito extraordinario a la asociación Cardin pero es que el tribunal de cuentas ha detectado que los remanentes de tesorería que ustedes presentan son ficticios y así lo ha hecho saber en su informe me dirá usted que el informe es de 2020 pero mire es el último informe publicado en 2023 y estamos esperando a que ustedes además nos den muchísima información económica que aún estamos esperando ustedes sabrán el motivo de la demora que en aportarnos toda esa documentación porque además el informe del control financiero no se hace por sistema y como consecuencia de ello no hay un control exhaustivo del gasto ni se supervisan las auditorías de las subvenciones por tanto el tribunal de cuentas no entiende por qué casualmente esta modificación presupuestaria como digo se hace sobre la base de un remanente de tesorería que es ficticio porque aquí está el informe del tribunal de cuentas donde este órgano dice que ustedes se mueven en números ficticios en cuanto al remanente de tesorería y por qué no encontramos nada en la memoria respecto a la partida del crédito extraordinario para la asociación cardín que es lo que pretenden esconder claro que cuando sabemos que la asociación cardín se dedica a organizar los salados de menores exágenos no acompañados y de inmigrantes en general a la península pues ya lo entendemos todo es decir ustedes financian una vez más el tráfico de menores porque la implementación de esta partida que Vox logró sacar del presupuesto de la ciudad en el año 2020 conlleva que la actividad que desarrollaba antes en Ceuta en San Antonio pueda volver a ponerse en marcha para seguir provocando ese efecto llamada criminal que se deja vidas en el mar eso es lo que ustedes siguen haciendo saltándose a la torera la legislación y las llamadas de atención del tribunal de cuentas que no engañan a nadie que son 35.000 euros para colaborar y para financiar el tráfico de menores y de personas que eso a ustedes ya lo han demostrado se les da muy bien Muchas gracias señora López señora Benzina tiene usted la palabra Muchas gracias presidente yo creo que tráfico de menores son palabras mayores señora López lo que no podemos dejar a todos los menores aquí Ceuta estratégicamente no podemos tenemos que liberarlos a la península les guste o no les gusta a vosotros nosotros además le digo además en el pleno de la modificación de crédito podrían haberlo dicho yo no sé por qué no habían dicho no habían comentado nada necesidad sí necesidad humanitaria por la entrada masiva de inmigrantes durante estos últimos meses si para usted no es justificación no y con qué derechos cumplimos con el derecho de los derechos humanitarios que vosotros no reconocéis evidentemente según el derecho internacional los migrantes tienen derechos humanos en virtud de su humanidad claro pero eso vosotros no lo vais no lo vais a contemplar el derecho conceptualitario internacional y los instrumentos y los instrumentos internacionales de derechos humanos son de aplicación universal y por tanto establecen los deberes y derechos de los inmigrantes cosa que vosotros no podéis llegar a entender eso sí que no se lo puedo explicar señora López muchas gracias presidente muchas gracias señora Bencina la siguiente interpelación está presentada por el grupo socialista y hace referencia a la adhesión de Ceuta al proyecto Casandra para la detección precoz del cáncer de pulmón señor Guerrero tiene usted la palabra gracias señor presidente el pasado mes de septiembre el pleno de la asamblea que la ciudad autónoma aprobó por unanimidad sumarse al proyecto Casandra desarrollado por la sociedad española de neumología y cirugía torácica al que se han unido ya 14 comunidades autónomas y cuyo objetivo es la detección en fase temprana del cáncer de pulmón es más letal con más de 20.000 personas fallecidas por esta causa al año una medida que consideramos muy interesante y necesaria en pro de la salud de los Ceutíes una opinión que compartió toda la asamblea de hecho los 25 diputados levantamos la mano y se cerró se aprobó por unanimidad por ello desde el grupo socialista queremos conocer el grado de evolución de la puesta en marcha a la medida los pasos que se han dado en esta dirección y los plazos aproximados que calcula el gobierno para que esta sea una realidad evidentemente le extendemos la mano si en algún momento hace falta a nivel estatal cualquier ayuda muchas gracias muchas gracias señor Guerrero señora Bencina tiene usted la palabra muchas gracias presidente el proyecto Casandra es llevado a cabo por nueve sociedades científicas de las que establecen unos criterios en los que se tiene que adoptar una nomenclatura a los hospitales siendo hospitales de referencia Ceuta no es un hospital de referencia porque no cumple los 18 criterios que establece la sociedad científica por lo tanto a nosotros porque primero que no somos ingesas no tenemos la potestad de cambiar el nombre al hospital ni tampoco podemos cambiar los criterios a la sociedad científica por lo tanto son pasos que deben de pasar que deben de hacer vuestro grupo parlamentario y nosotros tenéis nuestro apoyo para cualquier necesidad que tengáis de trámite que pueda facilitar y que sea competente la ciudad a nivel de Casandra que es un cribado del cáncer de pulmón es verdad que lo clave es la prevención ¿cuál es el primer causante del cáncer de pulmón? el tabaco mañana mañana es el día el día sin tabaco también me gustaría recordarlo hoy en clave entonces nosotros para nosotros desde la consejería lo que estamos trabajando con gran con gran énfasis es la prevención a través de programas preventivos clases sin humo y también programas de deshabituación también tenemos un proyecto en marcha que seguro que conocéis el proyecto escapa que se está trabajando en todos los colegios también todas las adicciones escapa de las adicciones también incluye el tabaco los famosos vapers para que la juventud se conciencie de los peligros que existen para la salud entonces nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la prevención y nuestro objetivo más ambicioso en la actualidad es establecer cimientos de la primera generación sin humo tabaco y nicotina y llegar al final de la epidemia tabática conocida como se llama internacionalmente como tobacco endgame que es final de la partida por lo tanto como le he dicho antes estamos a la espera de vuestros pasos que son importantes y también decirle que Ceuta va a participar en el programa de cribado de cáncer de pulmón que defina más adelante el ministerio de sanidad muchas gracias presidente muchas gracias señora Bencina señor Guerrero tiene usted la palabra gracias presidente gracias por la explicación vamos a trabajar también por nuestra parte para que el hospital de Ceuta se pueda considerar como de referencia para que se pueda llevar a cabo el proyecto Casandra gracias muchas gracias señor Guerrero algo que aportar la siguiente interpelación y última está presentada por el grupo MDIC y hace referencia a la gestión de los planes de empleo tiene la palabra la señora Mohamed buenos días a todos gracias señor Vivas bien para el movimiento los planes de empleo no son la solución realmente para acabar con las altas tasas de desempleo que es nuestra ciudad y como hemos dicho siempre es pan para hoy y hambre para mañana ahora bien que se trata y se ha tratado de un desahogo para muchas familias sí pero que también Ceuta es muy pequeña y vemos y conocemos como cada año entran las mismas personas no todas pero casi todas en algunos casos mientras que otras personas están hasta 8 y 10 años en situación de desempleo también y esto no se puede seguir permitiendo en octubre del año pasado nuestro grupo municipal trasladaba una propuesta aprobada por esta asamblea referente a los planes de empleo de nuestra ciudad enfocada a tres puntos principales la creación de una base de datos por parte de la ciudad sabemos que los planes de empleo los lleva tanto la ciudad como delegación pero al menos por lo que corresponde a esta administración deberíamos de llevar un control y por eso proponíamos esta base de datos para evitar las injusticias precisamente que se han sucedido estos años de personas no que repitan quizás año tras año pero un año sí y al siguiente no y al otro vuelven a entrar en el plan de empleo como lo he dicho hay personas que llegan a estar hasta 8 años en situación de desempleo aumentar el cupo de colectivo de riesgo de exclusión social al menos igualarlo a la ciudad hermana de Melilla primando siempre la antigüedad y las cargas familiares a la hora de la selección apostar por unos planes formativos para nuestros jóvenes que les ayuden en su desarrollo y puedan afrontar los desafíos que plantea el mercado laboral cada vez con más frecuencia y sobre todo en ámbitos en los que escasea la mano de obra cualificada en nuestra ciudad como son oficiales de primera bañería carpintería fontanería electricidad etcétera a fecha de hoy desconocemos si se han cumplido con los mismos considerando de vital importancia y teniendo en cuenta que está a las puertas el próximo plan de empleo si se ha actualizado si se ha creado la base de datos para actualizarla de forma periódica al menos por parte de esta administración como ya hemos dicho y por eso queremos plantear desde nuestro grupo municipal las siguientes cuestiones cuáles son las gestiones que se han realizado hasta el momento cuenta ya la ciudad con esa base de datos de las personas que han estado trabajando los últimos planes de empleo y si tienen elaborado algún borrador con los cambios en relación a los criterios para que los mismos sean justos muchas gracias muchas gracias señora Mohamed señor Cheki tiene usted la palabra muchas gracias presidente buenos días a todos vamos a ver para lo que se refiere a esta interpelación explicar que el plan de empleo así como lo conocíamos ya no existe de hecho ya ni se llama así si no se llamará programa de inserción laboral a través de obra o servicio de interés general y social cambia totalmente todo para lo que se refiere a la base de datos informaros que tenemos listado de participantes de todo el último plan de empleo desde el 2013 que son consultables cuando queráis y de toda forma se publican todo el año en el boletín de la ciudad y están a vuestra disposición y si queréis se pueden enviar lo que queráis el punto hoy en día pero es otro para lo que se refiere a los criterios que han estado hasta ahora en vigor en el CEPE son los siguientes minusvalía antigüedad no haber trabajado en el plan de empleo anteriore carga familiar y participación en los cursos del CEPE mientras que lo cupo previsto eran límis la drogodependencia tercer grado de juicio violencia de género parado de larga duración mayores de 45 y mujer todavía desconocemos lo que estaba diciendo antes es que estamos en un momento de transición hasta un nuevo plan de empleo va a cambiar prácticamente todo nos han dicho desconocemos totalmente cuáles serán los nuevos criterios y cupo y sobre todo recordar que la ciudad tiene voz pero no voto así como recordar que es el CEPE quien hace la selección final y envía los listados a la ciudad para que realicemos la contratación una vez que ellos han aplicado todos los criterios de selección siendo imposible para nosotros comprobar este criterio ya que no somos el ente competente como dicho todavía estamos a la espera de la convocatoria por parte del CEPE así como tampoco sabemos los importes definitivos al no haber sido publicada para lo que se refiere a los jóvenes creo que más que al plan de empleo tendríamos que apostar más por los talleres y la escuela taller donde de verdad se le da una formación importante dirigida a áreas de trabajo con salida laboral actualmente tenemos taller de albañillería pintura fontanería y electricidad en Santa Catalina y Sidenbarec asistencia a digitalización documental en el archivo guía turística en el baluarte de los mallorquines el taller del hornillo para arreglo de los montes la campanilla y parque de San Amaro para jardinería así como una escuela taller en la puerta califal para la digitalización entre D de nuestro patrimonio cultural para la próxima temporada después de reunirnos ya con alguna consejería como fomento y asuntos sociales tenemos preparado ocho talleres y como siempre estamos a vuestra disposición para consejo y sugerencia sea sobre los criterios y cupos así como lo de individuar nuevos talleres o escuela taller parece esto de decir que no es nuestra competencia sea algo que uno lo hace para no tener responsabilidad pero es la realidad nosotros hemos solicitado en nuestro tiempo reuniones y hemos intentado confrontarnos con el CPE y con el Ministerio de Educación cosa que hemos hecho hace poco también porque ha habido un cambio en el Director Provincial de Educación así como ha sido nombrado hace poco el nuevo Director Provincial del CPE y estamos teniendo una colaboración muy estrecha y estamos a la espera que en este día salga los nuevos parámetros para saber cómo será el nuevo plan de empleo y también lo importe teniendo en cuenta que todo lo que hemos hecho también por el expediente de modificación de crédito ha sido sobre una hipótesis porque a fecha de hoy sigue sin estar ninguna cosa ninguna convocatoria por parte del Ministerio así que como he dicho estamos de toda forma a vuestra disposición para ver algunos criterios más o hablar de talleres y escuelas-talleres gracias presidente muchas gracias señor Chequi señora Mohamed tiene usted la palabra gracias señor Vivas bien voy a puntualizar una cuestión antes de explicarle por qué estamos de acuerdo en muchos puntos y es que el hecho de que desde la delegación del gobierno desde el ministerio competente desde el SEPE desde la dirección provincial de educación a día de hoy a fecha de hoy cuando ya van a acabar justo este mes los planes de empleo aún no se sepa ni la cuantía ni los criterios ni ningún tipo de datos nos parece de una irresponsabilidad absoluta total y absoluta la palabra es irresponsabilidad ahora bien le explico el por qué estamos de acuerdo muchas cosas porque desde el movimiento nos duele la boca desde que estamos sentados en esta asamblea de decir que los planes de empleo deberían de ser las funciones de talleres de empleo y de escuela-taller así que si la finalidad es convertir se ha desvirtuado de tal manera que se van a convertir en talleres de empleo para cubrir a los mayores de 25 años y escuela-taller para cubrir a los menores nosotros nos congratulamos no sabe de qué manera porque al fin al fin el tiempo nos da la razón y esperemos que la gente se forme en condiciones para luego posteriormente tener una incensión laboral real y no como he dicho antes el pan para hoy hambre para mañana nosotros señor Chequi somos conscientes de que hemos solicitado en muchas ocasiones también de que ya que existen los planes de empleo se incluyan en la misma personal que debería ser plantilla estructural y hablamos de personal de enfermería y hablamos personal de apoyo para niños con necesidades especiales en los centros escolares sabemos que debe ser personal estructural y sabemos que es trabajo de la dirección provincial de educación pero en tanto en cuanto no se cubre esta administración por responsabilidad debe ser también parte de su trabajo y un sobreesfuerzo así que en tanto en cuanto esos planes de empleo como usted dice que se van a convertir en otro tipo de programa que ya le digo que nosotros estamos totalmente de acuerdo porque es lo que llevamos solicitando desde el minuto uno creemos que es importante que al menos la parte que esta administración va a llevar del plan de empleo se incluya mientras que exista un convenio mientras que se cubra con un personal estructural el personal de enfermería y el personal de apoyo educativo al personal con alumbrado de necesidades especiales y otra cuestión es que si conocemos precisamente las personas que repiten el plan de empleo con nombres y apellidos que no los afeamos que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad responsabilidad es de la administración que vuelve a contratarlo es precisamente porque sale en el boletín porque es algo público o sea lo conocemos porque es público no necesitamos el listado si es público si lo conocemos todos el caso está en hacer algo da igual por parte de la administración da igual si es en conjunto precisamente para que eso no pase y para que vuelvo a insistir no puedan estar personas hasta 8 e incluso 10 años en situación de desempleo y esperando la única oportunidad que creen que tienen que son estos planes de empleo precisamente muchas gracias muchas gracias señora Mohamed señor Chequi tiene usted la palabra sí decir que estamos totalmente de acuerdo sobre lo del apoyo y a la parte de educación por eso me he reunido con el nuevo director provincial y juntos hemos establecido cuáles son las necesidades en Ceuta y bueno para lo que se refiere a lo del plan de empleo que repiten sinceramente son los parámetros son los que establece el CEPE y en base a este parámetro mandan un listado en el que se puede hacer oposición y recurrir nosotros de verdad no tenemos ningún acceso a este listado pero bueno podemos intentar a través de la base de datos que hemos sacado y que tenemos de averiguar que si lo que dice ahora yo sé que hablamos un día y por eso yo lo he preguntado sobre personas de la misma familia que son más de una persona por familia en el plan de empleo y que ahí hay que ver también me han explicado que probablemente son de la misma familia mas no viven en el mismo domicilio entonces al tener domicilio diferente probablemente computa en manera diferente yo digo lo que me han explicado y espero que sea así que sea la realidad bueno no tengo mucho más que añadir gracias muchas gracias señor Chequi no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión